Arranca la ciudad. Arranca con maldición, va a ser un día hermoso. Buenos días a todos, bienvenidos a este Jueves Santo, a este día que uno no sabe si es feriado o si... No, no sabemos. Pero acá estamos. Buenos días. 11.40.41.966 para comunicarse con nosotros. Sí. Estaba probando mi cámara. Que no, no es feriado hoy. Hoy es día no laborable. Exactamente. No se paga doble. Pero en la calle es muy feriado igual. En la calle es muy feriado. Por tema colegios. No, por tema colegios. Por tema colegios eso hace que... No hay tribunales. No hay tribunales. ¿Bancos hay? ¿Hasta el mediodía hay banco o el banco? No, creo que no. No, no sé. No, me parece que no. No tengo idea. No, 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 no. No sé, hubo un éxodo. ¿Hay o no hay? Mirá. Yo creo que no. Todo lo contó... Uy. ¿Qué hay un camarógrafo adentro de ese cuadro? A la mierda de los camarógrafos. ¿Quién te sigue? ¿Quién te sigue? Nadie. ¿Quién te sigue? Nada, lo que estamos... Es una política opuesta a la de mi ley. Luces y plano contrapicado. Exacto. ¿Qué querés ahí? Claro, ahí. Mirá que viene. Saludá, ¿no? Claro, Nacho. Ponele onda. Uy. A ver. Es tu cámara de ahora mismo. Gracias. La necesitaba. Es tu propia cámara. Es tu propia cámara. Bueno, ¿qué tal? No sé cómo tomar el día de hoy. No, técnicamente es no laborable. Porque eso... Eso, técnicamente. Técnicamente. Porque hace que justamente no haya pago doble para los que cobran doble los feriados. Exacto. Y después, no sé. Algunas cosas están abiertas. Es más flexible. ¿Se cobra doble el feriado? No. 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 No, porque no es feriado. Disculpame, los operadores son los más... Al resto lo puedo discutir. Oh, ¿y esa cam? ¡Guau! ¡Guau! Pero... ¡Ganaza, boludo! ¿Qué es esto? ¡Mirá! ¿Cómo es la espalda de ellos? ¡Ganaza, boludo! Mirá, la verdad... ¡Qué buenas sillas que tienen! Los re subestimaba. No sabía que manejaban tantas pantallas. ¿Cuántos monitores? Eso... Los dos monitores que tenés adelante. Y ahora a los de... Al costado, a tu izquierda. Que están arriba y abajo. Sí. El de abajo se lo vamos a sacar. Ah, ok. Ese se lo vamos a sacar. Era la... La Mario Cam. El mano a mano, claro. Sí, esa se la vamos a sacar y le vamos a devolver la cámara a Nico, que es la de su computadora. Bueno. Habíamos traído otra, pero no andaba. Dijo, yo traigo la mía. Bueno. Adentro. Bueno, pero a Pam le van a poner más ahora. ¿Más cámaras? Más cámaras. No, más... Más tecnología. Ah. Ah, bien. Bueno. ¿Y qué va a administrar? Prunter. Ok. Starlink. Sí. Claro, Starlink. Y los cuatro satélites de Vorterix al final que hemos activado. SpaceX. Sí, no sé qué mierda. Sí, estamos acá. Estamos en vivo. Si alguien nos quiere mandar algún tipo de locuras, algún dibujo, si quiere tirar una pirueta en el maravilloso mundo del WhatsApp, mándenos el video. 1140-419-6600. Si alguien quiere dialogar con nosotros, por vaya a saber qué razón, 4966-8900, más conocido como el 966-8900. Sí, sí, ese. O más conocido como el 4966-8900. Recuerde que antes no existía el 4. El 4 es un invento de hace unos 15, 20 años atrás. Sí, 20. En donde para hablar a un teléfono había que poner el 4. ¿Por qué había pasado eso? Por la cantidad de números que había. No había más números. Claro, se habían ocupado todo. Ahora sobran. Ahora sobran. Claro, eso estaba pensando. Nunca más va a cambiar eso. Ya está. Le pusimos el 9 para llamar a un número de línea y el 15, 54, 9, 11, es para llamar a celulares. Sí. Para celulares. Claro, y los celulares después empezaron a tener 5 y 6 también. 15-6 o 15-5. Claro, sí. Claro, porque era 15-4. Y ahora sí. Es como que hace la patente. Ok, ahora dos letras, tres números. Si le arreglo esto, nos ganamos 600.000 patentes. Sí, no, cálculos algorítmicos. Me imagino cuando ya todo sea IP. Sí. Uno sea un IP. ¿Cómo te llamabas? 48, 3, 33, 22, 21. Bueno, los números de documentos siento que avanzan muy, muy despacio. No sé qué número de documentos tiene. Ya no nos estamos registrando. Lucio, ¿qué número tiene? 58. Sí, porque mi hija Valentina de 17, ya casi 18, es 46 millones. Claro, pero yo soy 36. Está bien. Pero... No, no entiendo la discusión. ¿Crees que va más rápido? Que va muy lento, que va muy lento. Primero, están naciendo menos gente. Sí, sí, sí. Eso sí está pasando, pero no como para que notes esa sensibilidad. No, bueno. No, obviamente no. A mí lo que me mata es que nunca va a haber un uno de vuelta. No. No, porque vas a seguir. Son infinitos. Porque va creciendo. No, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar cuando lleguemos al 90 y pico. ¿Por qué? ¿No puede ser 100 millones? Muchos extranjeros reciben... Ah, tienen con 90. Exacto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hay un salto? ¿Hacés un salto al 100 y pico? No, o pueden volver a los 10 millones. Claro, que ya van a estar muertos. Sí, van a estar. Estoy seguro que no hay nadie vivo. Vamos a volver al uno. Va, yo soy 16 millones. Claro. Pero había... ¿Hubo un 200? ¿Un DNI 200? Qué charla porrera, Dios mío. Pero bueno, sigamos. No, no, eso. ¿Querés saber? ¿De dónde arrancó? Un DNI 204. Mi mamá creo que es 5. 5 millones. No, no. Todo esto lo empieza a hacer miento. Sí. El registro de todo esto. Hace un registro civil. ¿Por qué antes? ¿Por qué se decían parroquianos a gente así? Porque se anotaban en las parroquias. El que tenía de alguna forma el registro civil era la iglesia. Claro. Sarmiento, un tipo en contra del Estado, de iglesia y todo ese tipo de cosas. Separación del Estado y de la iglesia. Con muy buen tino. Después todos volvieron a chuparle la media a la iglesia católica. Porque no era la católica nada más. Sarmiento dice, no, bueno, yo armo algo y se va a llamar registro civil. Sí. Se lo sacan a las iglesias. Se llama un quilombo tremendo porque decían que no iban a bautizar y que iban a nacer ateos. Hay una discusión que no tiene nada que ver. En realidad la iglesia decía, no me saques el control de la población. Claro, ¿qué? Los tengo a todos numerados, todo. Lo tengo a todo. Y hace el registro civil. Cuando hace el registro civil, unos años más adelante, empiezan a hacer los cambios. Uno de ellos es el de empadronamiento nuevo con este tipo de cosas. Diciendo que uno tenía que ir a distintos registros civiles. Y a cada registro civil le otorgaba un número. Claro. Entonces, por ejemplo, los cordobeses, vos sabés que uno no era cordobés porque era 20 millones 430. Si era de Buenos Aires, serás 10 millones. Era un paquete de números de cada región. Sí. Hasta que alguien con Buentino dijo, no voy a andar, esto está creciendo un poco. Igual no somos un país de una gran explosión. Claro. Pero sí cambia con la gran inmigración. Claro. En donde querían que los hijos sean argentinos y todo eso y le daban la posibilidad. Claro. Y ahí se empieza a contar con 10 millones. El primer DNI que empieza a decir bajo este sistema de números nacionales. Claro. Lo que pasa es que hasta ese momento el empadronamiento también era a través de una célula. No de un documento nacional de identidad. Eso te iba a decir, acabo de encontrar en la historia del Museo de la Policía Argentina, que está la primera cédula que se dio en 1907. Y el número uno de la cédula lo tuvo el comisario José Gregorio Rossi. ¿Cómo que responde? Un rosarino que implementó el sistema de identificación de Juan Bucetich. Sí. Lo que pasa es que el número de la cédula, que después teníamos dos números que eran cédula y directa en reglamento. Está en reglamento. Exacto. Era porque el que te daba la policía era local. Era como un número local. Exacto. Para tenerte ubicado localmente. Entonces había varias cédulas de todo. Después las unifican. Sí. No tengo ni idea por qué sé toda esta historia, pero... Pero está claro, está claro, está claro. Sí, sí. Ah, bueno, durante muchos años hubo cédulas provinciales. Claro, claro. Por eso después dijeron basta, DNI. Yo tenía el DNI y la cédula de la provincia corriente. Acá la cédula la tenías que ir a sacar a la policía. Claro, exacto. Era un quilombo, tres días. Había más colados que... Todos tenían un policía amigo. Salvo que tuviera eso. Estaba súper armado. Pero todos tenían eso, así que eso era el problema. Uy, te borrás el DNI. Cuando sube Néstor, nosotros sacamos un informe muy duro sobre cómo todavía había estas colas en la policía, cómo estaban acomodados. Y ellos justo lo estaban por cambiar y se enoja mucho y me llama por teléfono diciendo que le dé derecho a uno de sus ministros a aclarar esto y que esto lo iban a dar de baja. Y estaba enojadísimo. Enojadísimo. Me acuerdo que estaba comiendo, el programa era la noche, él ya sabía que esta nota iba a salir. Y siempre cuento que me llamó tan energiamente que me dicen, ¿qué tal? Le va a hablar el presidente de la zona. Y uno me agarra y me dice y me lo pasa. Yo estaba comiendo y de golpe escucho a Néstor, enojadísimo. ¿Primer contacto con él? Sí. Y me acuerdo que lo primero que me salió fue que estaba comiendo en casa. Le dije a todos, silencio por favor y me puse de pie. Después dije, ¿por qué me puse de pie? Y bueno, sí. ¿Preción? Me puse de un lado con otro. Sí, pero qué sé. Néstor estaba enojadísimo. Nunca un presidente me había puteado tanto. Un presidente me estaba puteando al poco. Claro, en el 2011 se unificó. Por lo menos dejó de existir la cédula. Y yo creo que en gran parte tenía que ver esa nota que hicimos nosotros. Claro. Pero después vino ese DNI doble que no tenía ningún sentido. DNI cédula, DNI azul. Ese yo no lo tuve. Esas ideas ridículas. Sí, sí. Que en algún momento dijeron, o no tuvieron alguna idea, o era un curro también. Después no mandaron a hacer DNI como 25 veces. Sacás ese y guardás para votar. Claro, claro. Y la tarjeta vas por todos lados. El día solo para votar, exacto. Claro, para estar más liberado. Yo creo que era una forma que estaban buscando como, más allá que seguro que hubo un curro. Sí, pero bueno. No, pero estaban buscando cómo hacemos cine. Pero el curro hubo después, fue a posteriori, no es que se pensó para el curro. Primero por ahí se les ocurrió la idea y después dijo, acá puede haber un curro, dale. O no, o primero se pensó. La historia del curro no sé si está. No, yo tampoco, yo tampoco. Antes hubo curro con el librito, nada más con el libritita. Así que, curro hubo siempre. Pero estudiaron bien. Después cuando ya, la verdad que poder sacar los documentos rápido, el pasaporte de un día para el otro lo tenés, la cédula de un día. No, en el momento. El DNI lo tenés. El pasaporte lo puedo hacer. Lo pago en ese momento porque tenés que pagar más. Sí, sí. Pagán, pero lo podés hacer en el momento. Sí, pero que exista ese fast pass. Claro, exacto. En el, que lo podés sacar en los aeropuertos. En Ezeiza, claro. Claro, no existe. Aeromarquen, todo el lado. Te rompen, pero bueno. Bueno, pero no existe el pánico de, no olvides el pasaporte. Sí, sí, sí. O está vencido, ya está. O algo que nos está pasando ahora, antes no te dejaban subir al avión según el destino donde fueras, si no tenías al menos una página libre para el sello. ¿Una libre completamente? Le pasó a un colega que tuvo que... Volverse de Brasil para renovar el pasaporte, así, de modo rápido, porque no lo dejaban subir. Hoy casi no te están sellando los países. A mí me llama la atención la cantidad de gente que va con la visa que le... Por ejemplo, la americana que se vence dentro de dos días. Y dice, no, no, pero voy allá y dice, no, señor, no puede. Claro. ¿Cómo que no? Y están ya ahí, están por abordar el avión, no es que están... Sí, igual es jugadísimo. Pero cambió la normativa, ¿eh? O ir bajando en la aduana. No, porque me pasó porque tuve renovado la visa hace poco. Perfecto. Y la visa de Estados Unidos, al menos para argentinos, te sirve hasta el último día de validez. ¿Hasta el día que vence? Pero último día estando allá o saliendo. Claro, ese es. Ah, me mataste ahí. Si se te vence... Pero antes no, antes creo que necesitaba seis meses de renovación. Ahora el último día lo podés usar. O sea, si estoy escapando, me queda un día de visa. Podés salir. Quiero salir, sí. Entrás. Teme un ticket. Y ahí además. ¿Por qué está gritando, señor? Está tan apurado. ¿Me está escapando? ¿De quién? A mí la embajada india me puso una visa, te necesitas una visa, pero te la imprimen casi como la estadounidense, como con un láser en el pasaporte, pero dura tres meses. Sí, los chinos hacen lo mismo. Tienen una cosa impresa, gigante así, y todos desconfían de la visa india. Cuando pasas de país en país dicen, ¿qué es esto? No es que miran como los americanos dicen bien pasados. ¿Es que excede el tamaño de la página? Todo el recuadro, todo el recuadro, todo, 100%. ¿De dos páginas o de una? De una, de una. Es raro eso, que exceda, porque es un tamaño, es una norma. Es como si fuera un sticker gigante, sobre todo en la hoja del pasaporte. ¿Y todo en la hoja? No, no excede, no excede. ¿Qué dice? ¿Que dura tres meses nada más? Tres meses, ya no me sirve. O sea, ya está. Oh, pero la visa de Estados Unidos es así también. Claro, pero dura diez años. Ah, también. Pero los chinos hacen lo mismo, por algunos meses. ¿Y por qué no haces como apliqué yo para tener una de por vida? Claro. Depositás una plata allá, decís que no la vas a sacar. No, igual de Estados Unidos la tengo vencida. Yo que vos, cada vez hay más razones por las cuales deberías irte de acá. Y si, por ejemplo, te hubiésemos mandado ahora a cubrir a la Copa América. ¿No se puede sacar una visa laboral rápido? No, no hay. Ya para sacar una visa ya estás mínimo siete meses. Yo que vos entro ya a anotarme. Bueno, no, ya no. Y si no anda con una guita a algún funcionario americano, es decirle, che, por la visa. Eso. No, es esa o... Vas a entrar toda tu vida después. Sí, sí. O el pasaporte italiano también es la otra. Ah, ¿tenés el pasaporte italiano? Ah, pero tengo que sacar. No tenés nada. No, no tengo nada. Estoy preso en este país. Pero si no se recibió, ya todo viene. Preso en este país. Sí, estamos hablando de un tipo que ni siquiera está calificado para irse a otro país. No, estoy totalmente preso acá. Hoy no tenemos tránsito. Porque no hay tránsito. Claro, no hay tránsito. No, no hay tránsito. Los egresos, la costa está picante. Ruta 2. Pero el que está ahí ya sabe, no tiene nada que hacer. La 25 de mayo estaba cargada. No, no estarías ayudando a lo que está sucediéndonos. No, no, no. Ah, estoy dando... Sí, sí. Bueno, eso es a 8 y cuarto de la mañana, si todavía no saliste. Pero es más o menos como dicen, con las 12 estarás hasta las pelotas. No, no sé. La verdad que no tengo la más idea. Creo que alguien se le pinchó la goma y está demorado. En algún lado de la ruta está seguro aquí. Poné el navegador. Y si no lo está, va a estar. Cuando estás por llegar a Pinamar, 50 kilómetros antes, un puente se cayó hace un montón y hay que pasar siempre a la otra mano y se vuelve una y una insoportable. Vimos todo el verano así, yo fui cuatro veces, la cuatro veces, cada vez que llegaba ahí no lo podía creer. A las puteadas, sí. Es que si leo, ya hace seis años que estás ahí, ocho, veinte, no sé cuánto. Qué difícil es ceder al estrés del tránsito. Nunca te relajás. O sea, una vez que llegás al tránsito, yo estoy tenso todo el tiempo con la esperanza de que alguna vez va a aflojar, aunque sean tres horas. Siempre estoy como... Pero la barra del Weiss no te tranquiliza, la que dice falta dos. Es muy raro que le pifie. No, muchas veces te tira el más. Él te empieza... Quedan 20 minutos de atajamiento. Quedan 25. Quedan 30. Se termina ampliando a veces. Bueno, porque va leyendo. Y bueno, bueno. Generalmente cuando pasa... Pero está bien, es mejor que te lo actualiza que... No, mejor que te lo actualice. Pero bueno, yo pensaba otra cosa, Weiss. Esta relación no está fluyendo. Google Maps hace grandes cambios con inteligencia artificial ahora. Voy a buscar bien, les voy a contar lo que se viene, pero... Mucha inteligencia artificial. Mucho poder encontrar lugares de distintas maneras o poniendo... Con comida ya me he ido pasada, pero poner realmente sushi y que te diga, ok, sushi. Y poner sushi a 20 cuadras. Claro. Nada más. Empezar a poner prompt para búsqueda de cosas y... Casas de ropa que empiecen con L. Claro. Lugares cortados en el barrio donde estoy. Y te los marca allá en el mapa. Creo que la forma de... Google Maps a... Si bien Weiss y Google Maps es la misma compañía, ya hace mucho tiempo. Weiss sigue siendo muy colaborativa. Cosa que Google Maps no tiene tanto y te da otro tipo de inmediatez. Pero parece que le ponen como... Así como mucha predicción con todos los datos que van dando los Android que se van moviendo. Y leí que estaba muy bien. Sí. Igual a mí Weiss. Yo también. No, yo Maps uso. Dicen que... Aún teniendo iPhone, ni siquiera usas el Map de iPhone. No, no, no. No sé. O sea, nunca, ni siquiera lo probé. Me siento... Está desactivado. Me siento rechazo. Dicen que Google es más seguro. En el sentido de que te manda por lugares más seguros en países complicados. Google te manda por lugares más seguros. Waze... Sorte que no es este. Waze siempre te va a mandar por lugares más rápidos. Siempre. Creo que se lo cambiaron eso. Ahora voy a leer en el blog de Waze. Pero creo que estaba poniendo lugares... Salvo algunos lugares de Río de Janeiro, en México y no sé dónde. Claro. Donde ya hay múltiples crímenes. Tienen que ceder a... 11-14. Claro. No son coordenadas. Un lugar por donde no debería pasar con su auto Mercedes-Benz. Claro, pero en Río de México me imagino que ya no es solo robo. No, no. Van más a fondo, tipo... Claro. Donación de órganos voluntarios. Claro, claro, claro. Sí. Si no conocés, mejor usás el Maps. Sí. Vamos a poner muchas encuestas en Twitter. Next. Ya, la primera. Waze o... O Google Maps. Es el primero de una de las 400 cosas. Viene Santi City que anduvo mandando mails tipo las 3 de la mañana, 4. Así que agarrémonos por cómo va a venir ese muchacho. El otro día vino con la madre, hoy va a venir con dos trabas amigos. Le digo trabas, gente que le pone impedimentos a su día cotidiano. En zancadillas. Si es alguien que te traba, es lo que querés hacer. Y además, dos amigos de la comunidad LGTB+. Yo. Y claro, que además son travestis. Claro, claro. Lo vi en algunos videos hace poco y no sé si va a venir así, pero está muy descuidado. ¿Sí? Está muy descuidado. Muy descuidado. La barba muy desplalija. Igual, si querés te cuento por qué y te vas a arrepentir de estas palabras. No, me imagino. Él tiene una vida muy sube y baja. Es algo que por lo que me voy a sentir culpable. No, le voy a tener envidia. Le voy a tener música y se los digo. Sí. Ok. Un peine puede pasar. Sí, un peine. Un peine. Es esta cosa moderna. Es mínimo. Un recortador. Pero ponele que eso es más laburo. Porque te recortes, salen los pelitos en la bacha. Tenés, necesitas. Los pelitos en la bacha. Y sí, si te afeitás. Sí, es verdad. Salpica mucho pelo. Sí. Bueno, veamos. Igual lo que importa decir es lo que dice. Sí, por supuesto. Más que su estado. Así que dentro de un ratito vamos a estar dialogando con él. Hoy es 8 y 20. Hoy es 8 y 20. Sí, mañana es Viernes Santo. Hoy es 8 y 20. Mañana es Viernes Santo. Vídeo oyente ya. Buen día, buen día. Acá estamos haciendo la poda en el lupular guaraní. No, o sea, auspices. Pero eso creció. ¿No era? En Paraguay. No se crece rápido el lupulo. Así las plantas crecen después todas parejitas y llegan todas juntas a los 6 metros de altura. ¿6 metros? Allá los changos están fumigando para sembrar un poco de chía y de acá nos vamos todos a comer chipá. Sabrá el polaco que para Semana Santa en estas regiones se cocina chipá. Que tengan buen día. Aguante el lupulo paraguayo, loco. Mandanos algo. Mandanos un producto. A ver qué es eso. Vamos a probar ese lupulo. Mandanos la cerveza. No sé qué más se hace con lupulo. Vamos a ver cerveza. No sé. Algún derivado tiene que haber. No tengo ni idea. Jugo de lupulo. Sí. Con gas. Cerveza. ¿Qué se hace con lupulo? ¿Jugo de lupulo? Estilo de cerveza. Un jugo de lupulo tiene que estar. ¿No es? Un juguito de lupulo. Sí, un juguito de lupulo. Debe ser detox. Lo vendés como detox y sabés cómo sale. No, tomá lupulo. Un té de lupulo. ¿Todas las mañanas? En ayunas no, no, no. Ya he desayunado. Te va a hacer cagar, ¿sabés cómo? ¿Viste que hay una idea que cualquier cosa que hagas con el estómago vacío se absorbe más? Es como que el hijo dice lo primero que tomo y lo agarro un poco. Pero cuando tomás alcohol con el estómago vacío, te pega el toque. Yo por lo menos tomo una copa y ya. No, en realidad es porque al estar ocupado va tomando como prioridades el hígado. Pero tiene una forma de trabajar que es igual siempre. No, pero procesa mucho más. Si vos le tirás una pizza y dices, bueno, proceso esto, esto, esto y esto, no es porque le tirás primero una pizza. Dices, ok, proceso toda la pizza. Lo otro no. Acá tengo. El lupulo es una planta conocida principalmente por su uso en la elaboración de cerveza, donde aporta sus característicos sabor amargo. Además de su uso en la cervecería, el lupulo tiene varias aplicaciones medicinales, ¿viste? Se utiliza para aliviar afecciones nerviosas, ginecológicas o digestivas. Prefiero la pastilla, abuelo. Yo siempre prefiero el laboratorio. Sí. Yo entre... El tecito. El tecito de jengibre. No rompa las pelotas. Dame una píldora. Es de cadrón. De cadrón. Dame una píldora. 100 años de ciencia trabajando para que esto sea más rápido. No, tecito de jengibre. No sé, te hace bien la garganta. Pero espera, espera. Te hace bien la garganta a San Martín, que era el único que tenía. Mía, nosotros tenemos cosas de 10.000 veces mejores ya. Esperalo un minuto, esperalo, esperalo. Ahora sí. Cuando ves los documentales... Estás nervioso, Tilo. ¿Qué Tilo? Necesito un ribotril, boludo. Cuando ves los documentales en el Amazonas de la gente que mastica una planta y se la pone acá para una raspadura, esto es locura. Sí, está bien. Pero un mertiolate, más rápido, más seguro. Más eficiente. ¿Te quema Platzul? No, no. Yuca. ¿Cómo le pasa a la otra? Aloe vera. Aloe vera. Yo me quemaba con aloe vera y le puse aloe vera y le decía, por Dios ponerme algo ya. Y dice, no, bueno, tiene su tiempo el aloe vera. Y dice, no, sí. Dame a ver mi cina. No me des esto que... Natural. No, lo natural es mejor. No, no. Yo con lo natural. O no me hace efecto o me cago. No, aparte... Es así, toma la... Diarrea. Y dice, Dios. Con lo natural el promedio de vida fue 40 años. O sea, no es que lo natural nos hacía vivir hasta los 200 años de repente. Y luego buscamos otra solución. Claro. Ya estamos. Ni científicos ni naturistas hablando de esto. Pelotudos. A mí el lúpulo me gusta por la flor. Sí, parecen malcaucilitos. Sí, sí, sí. Tendría una planta en mi casa. Es más, voy a plantar una. Pero no sé si se puede... Supongo que no en todos lados. No podés que hacer soja donde quieras. No, buena, pero sí. Más o menos en Paraguay. En Tierra del Fuego estuvieron intentándolo y no les sale un brote. Pero si no hace mala Tierra del Fuego, no, claro. Pero si más o menos en la cubierta, supongo que algo sale. No tengo ni idea. No, ni idea. Me estoy entrando el lúpulo todo en este momento. Voy a probar. Yo mientras voy a preguntar cómo se planta lúpulo. Voy a probar. Bueno, como siempre tiene antiinflamatorio a nivel digestivo. Eso parece que cualquier cosa que sea verde y la hierba, este lo hace. Sí. También se le atribuyen propiedades sedantes. Siendo... Nada. Nada. Lúpulo en casa. No, hay una página que se llama Lúpulo en Casa. No, un video de YouTube. Ah. Y no... Lo podemos poner al aire. Uno de esos... Esos no tienen derecho de autor. Supongo. La birra nostra se llama. Alguien que quiere... Lúpulo. Lúpulo. Para cerveza. Lo puse para cerveza. Acá tengo dos señales que tienen cara de hacer buena cerveza. No, no, no. ¿Entra qué? Tienen cara de... Cerveza Prueba. Cerveza Prueba. Hoy vamos a hablar sobre los lúpulos, que son las flores que le dan amargor, aromas y... Ya me da porro. No sé por qué me parece dos personas que tal vez... Sí, sí, sí. Me da que vamos a hablar de porro ya con esto. Están camufando su alcoholismo. Bueno, nomás rápido. Recordemos que el lúpulo es una planta, que es una enredadera. Una enredadera, eso no lo sabíamos. De la familia de las canabaceas. No lo sabía. Es familia... Es prima lejana o prima cercana, como quieran verlo, de la marihuana. ¿Viste que algo de porro iba a haber? Saben estos, saben. Prima lejana o prima cercana. Prima lejana, como dicen. Parece que una vez... Hay dos moléculas del ADN que parece que... A la gente le gusta. Son verdes. Cerveza y marihuana, cierra por toda. Son verdes, son primas. Hay un tío, pero que en realidad es tío político. Cerveza y marihuana. Casi primos. Primos que salen juntos porque están de la misma edad. Las propiedades que ya mencionaste. Y como mencionas, el lúpulo no siempre fue utilizado. Los primeros registros son por ahí del año 800, 800. Me gusta porque le están poniendo una seriedad a esto. 800 y cachito, como dices. Aunque su... Export es Amsterdam Rotterdam. Entonces, que son los puertos comerciales de la isla grande al territorio. Saben, pero hasta ahí. No, yo creo que están muy... O chuparon, tienen dos cervezas de más o tres pitadas de más. Alguna de las dos cosas está pasando acá. Yo siento que están informados, pero... Lo están volcando bien. Lo tienen ahí, lo tienen... No es data dura la que tiene. No es data dura. Yo creo que hay cuadros más adelante. Más frutas tropicales, mango, maracuyá. Exacto. Ya también en épocas recientes, los alemanes no se quedan atrás, los ingleses no se quedan atrás. El viejo mundo ha desarrollado nuevas... ¿Se lo edité yo esto? Las tesis del lúpulo. Especies del lúpulo, variedades del lúpulo. Me quedé todo bien, pero no... Ah, esto es mi máximo sería. Este es mi máximo. Me echarían de cualquier lado por editar así. Para competir con los lúpulos. Ok. No, no me aclara mucho lo del lúpulo. No, 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 no. Masterclass de lúpulos. Vamos. Masterclass de lúpulos. Esto no puede ser malo ni a palo. La cervecera. Ok, ya llevamos. Y nuestro siguiente ingrediente es el... Ya le creo. Buena iluminación. No sé qué le vi al tipo, le creo. Es un tipo que... Se va a hablar de las cervezas desde otro lado, desde una masterclass. No me va a hablar como los otros dos porreros. No. Con respecto, me cambian los porreros. Que quieren promocionar su birrería. Está de camisa, exacto, ¿no? Con la remera de su birrería. Claro. Sí. Y se peinó para la ocasión. Tiene pinta de ingeniero agrónomo, algo así. El lúpulo. El lúpulo es la cereza del pastel. Es la joya de la corona. Ya que el lúpulo puede cambiar totalmente el perfil de la cerveza. El lúpulo... ¡Opa! Era un lindo efecto. Se lupulizó. Mira qué lindo efecto tiró. Está bien dentro de... Yo lo hice un chavuzas muy bien. Muy bien. Me lo hace bien. Acá lo he hecho, pero si lo hago yo, me divierte. El lúpulo... ¿Qué pasa? Aparte que justo en la boca aparece. Y de la familia canabacia. Ya sé que no me entendieron nada, así que se los voy a explicar. Se le llama lúpulo a la flor de la planta humulus lupus. Es una planta trepadora. Es una planta perené. Perené quiere decir que vive más de dos años. Que perdura a través de los años. Perené. Que hay ciertas plantas. Las plantas perené, pues perduran a través de los años. Es dioica, como el kiwi o como el ginkgo biloba. Esto quiere decir que hay una planta macho. ¿Qué es el ginkgo biloba? ¿Qué es el ginkgo biloba? Lo que tomaba mi mamí... Una tía que yo tenía. El ginkgo biloba es un árbol. Es el árbol que primero brotó en Hiroshima después de la... ¿En serio? ¿Por qué te reí? No, no, porque... En serio, creo que es la mañana más porrera que hemos tenido hasta ahora. La verdad está... No sé cómo va a estar bien. Es el árbol. ¿Y cómo se reí? Estás a las manos, boludo. ¿Cómo sabés eso? El ginkgo biloba. Nunca lo vi así el polaco. ¿Estás dando vergüenza en cámara, polaco? No me creen, no me creen. No, te creo, te creo, pero es raro. Es raro lo que... Que sepas eso. Nadie, bueno, lo sabe. Me lo contó mi mamá y me quedó. Es el árbol que primero brotó después de las bombas en Japón. Yo me acuerdo cuando era chico que era como un digestivo. Sí. Te decía... Y había una publicidad de ginkgo biloba. Curiosidades. Sí. Un año después del estallido de la bomba y los ginkgo biloba. Vamos al ginkgo, bueno. Sí. Un año después, en la primavera del 46, cerca de un kilómetro de distancia del epicentro de la explosión, un viejo ginkgo destruido y seco empezó a brotar. Mirá. Mientras que un templo construido frente al mismo fue destruido por completo. Como diciendo, el templo no aguantó, el ginkgo biloba sí. Para Hiroshima se transformó en un símbolo del renacimiento y objeto de veneración, por lo que se llama portador de esperanza. El árbol fue documentado y fotografiado como el ginkgo de la bomba atómica de Hosenbo en Hiroshima. Después del desastre, se despertó la curiosidad en la ciencia médica para estudiar las propiedades curativas... y ahí ya empieza con la boluda. ¿Puedo seguir con el lúpulo? Sí, sí, pero bueno, quería reforzar al polaco y a la madre que... No, quisiste ver si lo podías desmentir. Exactamente. Pero ahora cambió el discurso a mi favor. ¿Sabés qué? Nunca me di cuenta de que me tenés tan harto como en esta semana. Por supuesto que nosotros utilizamos las flores de la planta hembra. Y sí, es prima de la marihuana, pero no se la pueden fumar, no tiene ningún efecto psicoactivo. Entonces no es prima de la marihuana. Mis primos son como yo, gente de rara. Claro. Y lo que me llama la atención es que aclare tan fácilmente la flor hembra. ¿Qué sé yo? Avisame, ¿dónde miro? Y le abrí la... ¿Dónde mirar? Abríse, abríse ahí y si... Abrí los pétalos, te fijás. Macho. ¿Tiene pistilo o no tiene pistilo? Quiso llegar a eso. No puede subir a bajar. Quiso llegar hasta la pifreja. Hacían té de lúpulo para relajarse. En la elaboración de cerveza utilizamos las flores también llamadas conos. Y es que el lúpulo nos brinda resinas amargas y aceites esenciales que dan sabor y aroma a nuestra cerveza. El cultivo de lúpulo es realizado solamente en ciertas zonas del mundo, como en el norte de Estados Unidos, en Canadá, en gran parte de Europa, en Nueva Zelanda, en Australia y en Argentina. Y sí, hay países que tienen esfuerzos para tropicalizar el lúpulo. Por ejemplo, en Baja California Norte, en México, en los Estados Unidos... Se equivocó muchas veces, pero porque tiene que estar editado como el rato. Sí, sí, sí. El 80% del lúpulo que se produce se siembra en el valle de Yakima, en Yakima Valley. Estados Unidos es el segundo productor a nivel mundial del lúpulo, apenas precedido por Alemania. La cosecha del lúpulo se realiza una vez al año, así que el lúpulo es secado y posteriormente es empaquetado para poderlo utilizar. Cuando es secado, se secan las flores, dejándoles aproximadamente un 10% de humedad y se pueden utilizar como tal en la elaboración de cerveza. Sin embargo, casi nadie utiliza las flores, ya que nos tapan las tuberías y las coladeras. Entonces, la mayoría de los productores muele la flor y las comprime en pellets. Y es la forma en la que la mayoría de las cervecerías lo utilizamos. El lúpulo tiene cuatro componentes... Los ácidos alfa, los ácidos beta, los aceites esenciales y los flavonoides. Los ácidos alfa son quizá... Los ácidos alfa... Bueno, pero bien. Se fueron de la casa de gran hermano, los ácidos alfa. Bueno, voy a plantar un lúpulo. Sí, y dijo que prende en Argentina. Es larga Argentina, pero... Sí, pero Buenos Aires está en el clima tropical perfecto casi. Está en el clima tropical. Todo tuyo, Pola. Espero tu cerveza. Dale. Vamos a una tanda, ¿le parece? Vamos a unos pequeños comerciales y seguimos disfrutando de este Jueves Santo acá en Vórter. Y nos pueden ver en el Twitch de Vórterix... De Vórterix, sí. Y también en el Twitch de Maldición BTX. Y también nos pueden ver en YouTube o nos pueden ver en el canal 502. O nos pueden escuchar. La verdad que las opciones son varias. Nosotros no somos un mero numerito en una sola plataforma. Multiplataforma. Maldición. Maldición va a ser un día hermoso. Bien, es Pascua y cuando hay Pascua hay huevo. Y nosotros tenemos... Ayer, Laura... Sí. Te dije qué raro que no vinieron de Más Melos. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, sí, lo dijiste. En la vaticenial. Sí. Dije, qué raro, qué falta de cariño. ¿Qué habremos perdido? ¿Qué habremos hecho mal? También pensé que habremos hecho mal. ¿Cómo? Y siempre lo tenemos atrás, siempre lo tenemos en un costado. Hoy lo hemos invitado a nuestro amigo. Por favor, presentate. Buen día. ¿Qué tal? Yo soy Roberto de Más Melos. Gracias por recibir. ¿Tenés apellido? Apellido, Robert. Cariceo, cariceo. Roberto Cariceo. Cariceo. De los Cariceo. Sí. De Moreno. De los típicos, los que trajeron las primeras golosinas a la Argentina. Italiano, italiano. Ah, los que... ¿Qué tal? Primero los quiero felicitar esa luz. Alucinando. Vamos a entrenar, ahí está. Mirás derecho a cámara y soporte. Es como hablar con nosotros, pero mirás de frente. Esa no es. Esa no es. ¿A dónde lo que mirás? Ahí. Siempre que la quieras ubicar por el dedo. Entonces el dedo te dice justo... Si ves que tenés de frente el dedo, ¿por qué es esa? Perfecto. Ahí está. Bueno, alucinante el lugar, los felicito. Bueno, muchas gracias. 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 Muchas gracias, Robert. Muy bueno. Sí, ellos dos no hicieron nada. La verdad fue un gran esfuerzo. ¿Te digo nada? Fue un gran esfuerzo. No, bueno, pero te acompaña, te acompaña. No ha alcanzado. Ayer quise llamar para apoyarlo a Nacho. ¿Cómo? Ayer quise llamar para apoyarlo a Nacho y no pude entrar. ¿Apoyarlo en qué? Y que estaba con el tema del estudio, no el estudio. No, no, no entiendo. Es como apoyar a un delincuente, no entiendo. Vamos, Nacho, terminemos con ese tema, Nacho. Ya está terminado, es una cuestión burocrática. Mirá, ponéselo de frente. Quedate vos con la cámara porque creo que la vas a usar. Ví que entrás. Vamos a los papeles. Vamos a los papeles. ¿Te gusta el lugar? Alucinante. Muy contento y muy feliz. Muy distinto, viste. Sí, muy bueno. Mucha onda. Otro nivel, otro nivel. Pero ahora cuando traiga los productos. Igual ahora lo pongo. Pero le decimos productos porque teníamos entrar con bolsas. Sí. Y te vi como muy contento. Te traje cosas lindas. Te traje las golosinas del futuro. A vos que te gusta hablar. Antes que nada, hablemos del mundo de la golosina. Vos que te hablemos del mundo de la golosina. Los huevos de Pascua. Sí. ¿Cuándo se lo dan al que distribuye? ¿La fábrica cuándo se lo dan? ¿Cuántas fábricas hay de huevos de Pascua? Nosotros nos recibimos entre enero y febrero. Últimos días de enero, primeros días de enero. Más o menos tiene... Sí, distribuido. En el Partido Industrial tiene un lugar para guardarlo. Tenemos una cámara para guardarlo. Eso te voy a decir, no es fácil gestionar el tema calor. No tiene un kiosco. No, claro. Tiene algo enorme. Algo enorme. Es más, este año hizo calor. Dios buenísimo. Vale, vuelta. Ponete el micrófono para el lado donde vas a hablar. Así, mirá. Me va para acá. Vos los quieras. Ah, porque yo te tengo que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Seguí mirando. Ah, tengo que mirar allá. Claro, pero cuando vas de costado, que somos nosotros, siempre tenés el micrófono igual. Bueno, sí. ¿Qué tal? Fue una temporada brava esta, la de Pascua. No puedo que me va brava antes de llorar. Antes de llorar. Ah, sin pensar. Antes de llorar, antes de llorar. Te lo dan en enero. Siempre te lo dan en enero. ¿Quién lo dan? ¿Hay como grandes fabricantes de huevos? Y hay cuatro jugadores importantes. Ok. No los puedo nombrar, porque marcas, no marcas. A menos que tengas uno muy amigo y ese te lo permitimos. Sí, bueno, tengo. Tengo el señor emperador, el Ferreo Roger. Pero Roger no es una empresa nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿hace huevos para todo el mundo? ¿Todo el mundo usa huevos de ese tipo? Todo el mundo, pero Argentina, Brasil y algunos países de Europa son muy, con una tendencia muy grande a la venta de esos. No todo el mundo vende, se consume la cantidad de huevos como acá. ¿Ferreo Roger hace el mismo producto en todo el mundo? En todo el mundo. El que lo destaca, el Ferreo Roger, el bomboncito ese. Y el Kinder, gran sorpresa. Y el Kinder es de ellos también. ¿Ah, Kinder es de ellos? No. Ah, no sabía qué Kinder es. Marcones, Marcones. La Ferrari de los chocolates. Sí, sí. La Ferrari de los chocolates. No sabía. Hay una delantera ahí que no sabía que era. Sí, sí. Ok. Y después habrá gamas más bajas de huevos, ¿no? ¿Nombro? No, no. No, no. ¿Cómo? No, no. Bueno. No, no. ¿Quién nombraron? Bueno, nombraron. Acá no hay mucha tradición del conejito. Porque afuera sí se vende mucho el conejo de chocolate. Sí, acá hubo una época que venía el conejo hueco ese. Sí, es verdad. Claro que le comían las orejas y se rompían. Pero es más de panadería, me parece. Es más de panadería. Sí, puede ser. Aparte es un producto más difícil, más delicado. ¿Entendés? Tiene sus complicaciones. ¿Porque el tratamiento? No, cuando lo agarra el calor. En Pascua en Argentina cae en una fecha con temperatura elevada. Claro, la carita del huevo del conejo ya... Queda medio golpeado. El conejo de Valencia queda. No, no sabía. Ok, perfecto. Y lo guardás. ¿Y lo empezás a distribuir? ¿Cuándo le llegas a los kiosqueros? ¿Ahora? ¿Muy solo en la semana? No, no. Y la otra, ¿le frena la venta de otros chocolates? Sí, sí. El pico de facturación de chocolate se da en la Pascua. Porque se come chocolate a través del huevo. Ahora, lógicamente frena al resto de los productos. Nosotros empezamos a entregar a partir del 19 de febrero y a medida que avanzan los días... Yo creo que no habrá programas en el mundo donde te explica cómo es el mundo de la golosina del lado de la venta. No, coincido. Pero viene hace años y siempre es interesante. Sí, sí, sí. Tiene un ramo que nos recontra el interés, es cierto. Bueno, le pongo muchas ganas también. No, por supuesto. Tiene que ver con tu carisma y conocimiento. No, y además conocimiento. La verdad que yo tengo que decirlo, en privado muchas veces me manda informes del mercado, del consumo, que a mí me interesa, me funcionan. Y la verdad que son súper claros. Súper buenas. Se está poniendo feo ahora. Vuelve, vuelve. Ok. Así como te venden, se victimiza. Ok, querés llorar. Si querés llorar, llorá. Esa es tu cámara. No, no. Adelante, por favor. Te pongo a blanco y negro, si querés. Música de empresario en problemas, por favor, si son tan amables. Te vas a blanco y negro lluvioso. Incluso le pondría lluvia de fondo, pero ahí está. Adelante. Detención melodramática. Melodramática. No, no, pero no quiero llorar. Melodramática. Lo que pasa es que con este contexto, si hay un cambio de modelo de país, hay un cambio de modelo de negocio. Entonces, todo lo que aprendí hasta hoy, lo tengo que guardar, ponerlo abajo de un, no sé. Sí, fue el mismo que me lo meto en el culo. Bueno, exacto. Y volver a aprender. Cambiaron las reglas. Hay que cambiar las reglas, tengo que volver a aprender el negocio. Nada, está difícil. No lloro. Porque la gente no consume. Hay menos consumo. Y hay que admitir que a lo mejor uno de los consumos que te sacás placeres cuando empiezas a ahorrar. Sí, claro. Primero que sacás. Sí, se cae. Se cae. Como vos decías siempre, la compra de la última milla es el chocolate. Cuando estás a punto de ir en la caja, ese gustito. Hay categorías que se destruyen y hay productos que se dejaron de vender. Que vos decís, ¿cómo puede ser si vendíamos X cantidad de bultos y hoy no se venden? Cambió el hábito de consumo. Bulto me suena a montón. A montón. ¿Qué es lo que más se dejó de vender? ¿Cómo te vas dando cuenta? ¿Qué es lo primero que se deja de vender y a dónde estamos ahora? El cacao va a salir muy lastimado porque el cacao es un commodity que aumentó a nivel internacional. Se fue con las nubes. Y para la Argentina, digamos que... Y le iba a decir, bueno, me agarró la crisis del cacao. Bueno, exacto. Cuando se vaya. Es más, estamos vendiendo productos que el costo de reposición es mayor a lo que lo estamos vendiendo. Cuando realmente valga lo que tiene que valer, se va a poner difícil. Cereales, se cayó mucho, cereales, muchísimos. Bueno, también. Ay, quiero los tres. Bueno, no me rompo las pelotas. ¿Eso es el colegio o el cereal? Claro, el leche es solo ahora. Sí, sí, sí. Está igual. Bueno, pero cayó, cayó, cayó. Pero por eso, como decía Mario, lo primero que cae, el primer tipo de producto que cae es el chocolate. Cuando empieza a haber crisis. No, no, ahora cayó, ahora cayó el chocolate, cayó mucho. Por un tema de crisis, como dices. ¿Galletitas? No, no, galletitas. Galletitas es el rol de esto, ¿no? No, porque, por ejemplo, el alfajor es una golosina alimento. El alfajor crece, ¿entendés? Un tipo con un alfajor triple, va a la mañana, sale, se toma un té con un alfajor triple y sale un llenapanza. Contame cómo el amigo este del rasta logró esto. ¿Cómo lo hizo? Ah. Un vivo, ¿no? No, bien, sí. ¿Cómo se imponen esas cosas? Un vivo, un vivo. ¿Voy también un vivo? Un vivo, sí. Hay que felicitarlo. Amigo, amigo. ¿Qué dijo? Ah, le puso mucho dulce de leche, le buscó la vuelta, tenía un nombre antes que era el de Bob. Claro. Después ahí le pegaron un tema por un tema de marca y... Pensado. Claro. Sí, sí, sí. Yo cuando vi los bombones, Bortles, dije, creo que tengo que ir a hablar con esta gente. Sí, sí, claro. Igual, igual hay que ver cuánto duran, ¿no? Todo tiene su... Está bien, pero ahora está en su veranito. Está en su verano, está en su verano. Es bueno el alfajor igual. Nunca lo probé. Es bueno. Es bueno. Ah, en un día atrás. ¿Es bueno? Sí. No, nunca lo probé. Yo probé el Bob. Sería más suavecita las tapitas. Es dura. ¿Viste? Claro, porque cuando mordías las tapas se te juntaban así y se abría del otro lado. Sí, pero también tiene un encanto eso, porque cuando rompes sale el dulce de leche del otro lado. Eso es cierto, eso es cierto. Tiene una vueltita. Y volvemos a la charla de porro, me da increíble, ¿no? Todo da vueltas sobre lo mismo. Creo que lo primero que haces cuando... Tus diez primeros en el mundo marginal, ese en que se manejan algunos, te llevas siempre a un alfajor. Creo que lo primero que hemos comido todos, bueno, lo sabés, pero ninguno de los dos. Bueno, no están en el tema de la marihuana, vamos a ser sinceros. ¿Y a mí me llevas así también? Sí, vos ya lo dijiste al aire incluso. Pero ellos dos grandes radios no, son dos personas que se cuidan, más ya les está lamentable en que vino hoy el polaco. Pero sin irme demasiado al tema, alfajores también me imagino que cae cuando... Ahora está levantando. Cayó en el verano, fue muy duro. En el verano hubo... A mí me parece que les robó el de los tantos años de Mar del Plata, ese fue otro vivo. Sí, ese es peor, ese es peor. Ese es otro vivo. Con nada, ese es loco nada más. Con un cosito así de... Mandó dos tuits. No, bueno, pero pará, pero estuvo bien todo el tema del trade y del marketing. Sí, sí. Pero alfajor no es una cosa... Paso a Mar del Plata así, por favor, traeme. A eso digo que nada. Volvió a la vieja época cuando te pedían una pan a ponerlos a Mar del Plata. Bueno, volvemos a lo de la demanda insatisfecha, ¿no? O sea, el negocio es con demanda insatisfecha. Cuando hay más producción, está sonado. Y aparte en cualquier contexto, un alfajor así que tenía sal, hubiera sido denostado por todos lados. Es como, ah, bueno, ahora el alfajor que tiene dulce de leche, de chocolate y sal. Sal en homenaje a Mar del Plata. Claro, y ahí te cabrón. Claro que sí, le ponés más. Claro, pero también el Pinamar. Lo loco es que todos los postres, todos los dulces tienen sal. Sí, está bien. Y para resaltar el chocolate, la sal siempre está buena. Pero seguimos con el maravilloso. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer del maravilloso mundo de la golosina, hágala tranquilamente. Es ahora, sin mencionar marcas. Sí, es posible. Sin mencionar marcas. Sí, y no le tienen la lengua porque él tiene una alianza con las marcas. Claro, claro. Es más fuerte que él, él vive de las marcas. Está igual. Él vive de las marcas. Bueno, perfecto. Pero no lloremos. No, no. No, no, para nada. Toda alegría. ¿Te puedo mostrar algo que te traje espectacular? La palabra te traje ya me gustó. Sí, sí. Sí, ahí es cuando vos haces el camarógrafo. Ahí es cuando haces el camarógrafo. Dale esto y que vea los detalles. Ah, no. Primero mira esto. Tiene un detalle. Uh, a ver qué pesa. Pero dice bodega. Sí. Pero fíjate que tiene un detalle. Si no lo encontraste, lo voy a tener que decir porque el vivo es tirano, ¿no? El aire es tirano. Sí, el vivo es tirano. Es cierto. Te come el león. ¿Las dos son iguales? No, no. ¿Y qué crees que abra dos? No, no tenés que abrir. Tenés que darlo vuelta y mirá que tiene algo muy especial. Bueno, dice la cosecha que es 1978. ¿Cosecha 1978? ¿78? A ver, lee bien. ¿Sí? ¿1978? Sí. Sí, el mundial fue el 1978. Bueno, por eso, el mundial. Y abrí la otra. Fíjate. Especial para vos me lo mandó el dueño de bodegas. A ver, ¿puedo ver? Sí, por favor. Exclusivo de verdad. ¿1986? Las dos copas del mundo. Los dos vinieron de las dos copas del mundo. Qué loco. Y que lo guardó. Lo guardó él. Nada, tuve una charla con él. Sabe que yo vengo acá y le dije, che, necesito algo distinto porque tiene que ser distinto, distinto. Me dice, lo más distinto que tengo es esto. Vino, tuc, y me dio eso. Las dos copas del mundo. Muy loco. Mirá. ¿Eh? Me gusta la caja igual. Sí, y me gusta que sea... La música de vino. Él es más... Muy lindo. ¿Y esto lo venden? No, no, no. Es para hacer regalos, es para... Ese embalaje pallets. Eso está en toneles de roble y, bueno, y es una cosa, un mimo. Bueno, muchas gracias. Ah, tremendo, tremendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y este... Pero pará, 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 antes que los bajes. ¿Y qué hago? ¿Me los tomo o no? ¿Los tomás? ¿Los tomás? Sí, ¿cómo no? Yo entiendo que hay que tomarlo, pero... No, lo tomás. Sentís casi la transpiración de quemes. Es más, Mario, tomalo porque esto duró ahí en la empresa de casualidad. Un día lo íbamos a abrir y digo, no, no, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Eh? 1976, 1978, 1986. Bueno, muchas gracias. Ah, tremendo. ¿Qué más? Pascuas. Llegaron las Pascuas. Llegaron las Pascuas. Es un comercial. No, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Bueno, tantas cámaras. Bueno, sí, discúlpame. Sí. Se llama Tieboli, no, no atiendan. No, no. Se dice Tieboli, no atiendan, por el amor de Dios. Lo que lee el YouTube para ella. Ese es el Rolls Royce de... El Rolls Royce. Ok. Traje para ti, para tus niños, para tu niña. Ok, mirá. ¿Eh? El Kinder. ¿Y los dos lo hacen en la misma fábrica, la misma compañía? No, este viene de afuera y este se hace en Argentina. Ok. Este lo exportamos al mundo, ¿eh? Este lo fabricamos acá y lo exportamos. El Kinder lo mandamos como las camionetas. No, no a todo el mundo, no, porque no alcanza, tienen varias fábricas. ¿Ya tienen que encuadrar el polaco poniéndolo a él en un punta, lo hago en el lado? A lo mejor lo tuyo es ser cama. Y esto lo traje para tu hija y para tu señorita. ¿Qué se come? ¿Qué se come eso? No, no. Son cremas veganas. ¿Y cómo entraste a este mundo? Qué bueno, viste. Vamos de a poquito, vamos aprendiendo. Mirá. Esto, muy buen producto. Ponele onda, polá, como ve, en serio, como camarógrafo. Me está matando. Hace foco, polá. Te le pido mil disculpas. Ahí está. ¿Y qué es? Jabones. Crema, crema, crema vegana. Cremas. Cremas, no para lavarse. Cremas para el cuerpo. Para el cuerpo. Para untarnos en el cuerpo. Body lotion. Body lotion. ¿Y cómo se llaman? Veganis. 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 Ok. Muchas gracias. Y después, oh, no terminé la base. No, 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 muy bien. Es un infomercial. Oh. Tengo una así en mi casa casi todos los días. Tengo mi cantidad lógica por noche. ¿Cuánto es? No te falta nunca, ¿no? No te falta nunca. ¿Tres por noche? Tres por noche me como. Ah, no le falta nunca. Todas las noches me tomo como tres de hace, no sé, años. Me he comido un kilo de chocolate en una semana. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. En los momentos. Yo comí uno de noche. Bueno. Y después, esto tiene que ver el polaco. Mirá, te trajeron una. ¡Uh! El mango chino. Volvió. Este lo trajimos de China y trajimos de calzón. ¿Estuviste en China, no? Pero vos estuviste en China. ¿Para qué es eso? ¿Mango chino? Mandé al emisario. ¿Lo abro? Sí, sí, sí. Olvidate. Californiano, mango calzón. ¿Mango californiano? Las golosinas del futuro, Mario. ¿Por qué le decís colosina deshidratada? Deshidratada. Va a cambiar el mercado. Está cambiando, va. Vos decís que la gente va a ir más por esto. ¡Uh! Mirá, ahí vienen como abiertas individuales. Un gasto de plástico. ¿Querés? Sí. Bueno, hagamos una cosa. Abramos uno y lo partimos para todos. Esa que tiene que probar. ¿Ese qué es? Arándanos. ¿No? Arándanos disecados. Quinoa, chocolate amargo. A Yana no se puede enojar, ¿eh? Estas marcas son de afuera. Mirá cómo es. Parece una trufa. Mirá. Eh, bueno, tomá un poquito para vos. Sí, te haré. No lo comas todavía, pará. A mí no me des, a mí no me des. Disfrutalo, disfrutalo, disfrutalo. ¿Cuál sería el distintivo de este, Robert? Probalo y después contame. Bueno, a la una, a la dos y a la tres. Ah, boludo. Tremendo. La textura de esto es buenísimo. Tremendo. ¿Qué es? Arándanos. Lea ahí que sabés inglés vos más que no. No le siento el arándano, pero... Chocolate quinoa. Quinoa. Ah. Eh, blueberries. Chocolate negro con blueberries. Con arándanos. Y tiene chocolate quinoa, que es lo que lo hace Crispy. Mirá. Tremendo. Muy rico, ¿eh? Cuánto, Robert. ¿Cuándo voy a traerte esto más? Tremaste, Pablo, lo que sea. En Rosario, ¿sabés lo que te arman por esto? ¿Sabés lo que es esto? Opa. Uh. Las tengo acá arriba para que se vean. Eh, bueno, sacá por un momento. Sí, sacamos todo eso. Sí. Eh. Me gusta. Todo esto es la golosina del futuro. ¿Todo eso también? Todo eso. Pará, 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 pará. Cómo le gusta el espectáculo a Robert. Un segundo. Y bueno, si no, no puedo estar en borte. No, 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 todo bien. Igual llegar tan adelantado trae problemas también. Muy bien, exacto. Eso le pasa. Mirá la golosina del futuro. Uh, mirá la golosina del futuro. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? La golosina del futuro. Toda golosina vegana, toda golosina natural. Mirá, es una variante del otro. Y, sacate todo esto. De la feria más grande de snacks saludables del mundo. Bueno, ¿y pudiste salir del país con esto sin que sea un robo o no? ¿Y te entrar al país? Eh, valijas, valijas. Valijas. Los valijeros. Somos los valijeros de la golosina. Mirá vos. Eh, a ver, ¿lo naranja qué es? ¿Cuál este? Naranja grande. Bueno. Este es un snack. Un snack, ok. Tipo la pita, ¿viste la pita? Eh, disculpame, ¿y te lo dan? ¿Qué es eso? Proba eso, proba eso. No, eso es una... Es tremendo. Es el que te hace chispitas. Ah, ¿tipo el de la patita? Sí, sí, pero para, con vitamina C. Sí, sí, sí. O sea, no es un producto sin azúcar, fría azúcar. En la boca, pero bueno. No, 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 no. Uh, así viene. Así, así, así. Así. Oye el ruidito, ¿lo viste el ruidito? Uh. Está rico, ¿eh? No, pará. Es muy bueno. Acá no vamos a ir hiperactivos con la cantidad de azúcar en cuervo. No, no va de acá. Es muy bueno, mirá. Uy, sigue. Vamos a hacer escuchar el ruidito. Suerte que no trabaja acá, ¿no? Tremendo. Bueno, muy rico. Y, discúlpame, no entiendo, ¿vas probando eso en que decidís si lo traes o no? Estamos investigando, estamos buceando. Estamos buceando. Y, ¿cómo hacen? ¿Qué? ¿Empiezan a dar salvo a la gente? Porque nosotros, si somos nosotros, ya te dijimos que sí a todo. Esto es muy bueno. No, bueno, hay un tema de precios. La de quinoa es espectacular, no la podemos vender. La de quinoa sale un huevo. No sale un huevo, pero para Argentina sale un huevo. El polvito este sí se podría vender. El polvito, ¿y qué te lo mandan? ¿Por toneladas o te lo mandan así ya empaquetado o todo? Empaquetado, todo empaquetado. ¿Qué les tirará acá a la amiguita? Mucho snack saludable, mucho snack saludable. Antioxidante. Es lo que se viene. Snack saludable. O sea, comida que también son vitaminas, probióticos. Es un caramelo por acá, que ahora si lo encuentro también te lo doy para que te lo llegue. Ah, lo puse acá adentro, te lo dejé acá adentro. Es un caramelo que como si fuera uno. Pero yo no puedo llevar todo eso, ¿no? No, no, acá te dejo cada una para que pruebes. Es un caramelito que te lo pones y tiene cualidades vitamina C, vitamina D. Entonces, no estás comiendo azúcar, estás comiendo vitaminas. Es lo que viene. Bueno, impresionante. Ya que estás con la golosina del futuro, en muchos lugares se está empezando a investigar el tema de alimentos vinculados con insectos. ¿Es algo que en la golosina se va a meter? Sí, 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 pero no acá. No acá, en China ya está. Claro. En China, viste el chupetín. Pero no son muy distintos los sabores de... Perdón, los chupetines. Son distintos, pero los comen. Viste el chupetín que comemos nosotros, la chupaleta. Sí, sí. Bueno, arriba con un alacrán o con un escorpión o con un caballito de mar. Ya está. No, pero digo cosas por ahí, no sé, porque se hacen cosas con, no sé, arroz de grillo y cosas así, donde no está el insecto así a la vista. Un amigo que intentó hacerlo acá, no da negocio. Claro. No da negocio. Bueno, volvemos a lo mismo. Llegar antes es un problema. O sea, venir con todo esto antes de lo que corresponde es un problema también. No, venir con todo esto es un problema en la aduana. No, bueno. No, no, no digo... Es un problema. No, bueno, pero si pases... Es el primer problema. Pero ahora se va a poder importar, dice. Obvio que sí. Se va a poder importar. Obvio que sí. Se va a poder importar. Aquí despacito. ¿A ustedes les conviene o prefieren...? A mí me conviene que nos vaya bien a todos. Ahí. ¿Santi Siri quiere probar también? Ah, está ahí. ¿Qué querés probar? Vení, 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 vení. Vení. Tenemos nuestro testeador tecnológico. Y aparte él es del futuro también. Sí, sí, claro. Bueno, esto viene en línea con Santi. Esto viene en línea con Santi por... Y esto viene en línea con Santi porque es el futuro. Él habla de la cripto, él habla del futuro. Él habla de cripto, WordCoin. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Esto es espectacular. Soy de una debilidad por estas cosas. ¿Qué tal? Uy, dos potencias se conocen. Sí, sí, sí. Ahí, dos potencias. Clash of Clans. ¿Qué te llama la atención de lo que estás viendo ahí? Pará, tenés que probar esto. Esto es combustible de programador. Ese tenés que probar. Los programadores comerán mucho snack, ¿no? Sí, sí, así estamos, con estas panzas. Es cierto. Eso y hoy energética. Y da combustible, te mantiene despierto. Ah, la flauta. Esto es tremendo. No, prueba eso. Prueba la textura. Sí, sí, sí. ¿Es legal? Sí, sí, es legal. Sí, 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 por supuesto. Todo lo que viene de mis manos es legal. No es un corazón artificial, ¿eh? Uy, antes el otro tenía donde abrirlo. Es sofisticado. Sí, es muy sofisticado. Acá. ¿Este qué es? ¿De China? ¿De dónde vino? De China. Pero te voy a dar un pedacito nada más. Sí. Uno es mucho para vos. Sí, sí, es muy valioso. Te quiero agradecer a Pelo, a Pelo que fue a China y lo trajo. No, porque ya lo toqueteé todo. No, no, no sé si vas a querer comer esto. No lo conozco. Me da ganas de hacer una reconoción cultural. Esto es riquísimo. Es muy bueno. El que inventó esto es un genio. El que inventó esto está... A ver, ¿y probamos este californiano? ¿Te animás? ¿Eh? ¿Qué es? Mango. No, pero lo más raro que tengas ahí. Todo eso. Todo raro. Ok, todo raro. Dejate llevar. No, no, dejate llevar. Decime si el mango no empieza a invadirte lentamente en toda la boca. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Porque hay mango, hay fibra de fruta. Yo cuando comía mango todo el tiempo... Tomaste caramelo. Sí, es difícil conseguir tanto sabor a mango. Saboroso, ¿eh? Buena textura y no tiene esa cosa cuadrada dura en el medio. No parece golosina, o sea... ¿Esto entraría como golosina? Comer fruta. Gol o fruta. Gol o fruta. Gol o fruta. No, super food. Mushroom gummies de hongo. Eso no suena muy legal. No, no, no. Está certificado. Son hongos sanos, no hay virosilina. Microdosis de... ¿Cómo toman cirosilina? Yo la tomo, no hay mucho más huevo. Es feriado. ¿Qué es esto? No, no. Ahí está. Mushroom gummies. Mushroom. A ver. ¿Querés una...? A ver. Así, directo a la boca. Ah, probate eso directo a la boca, sí. Toda la... Estamos hiperglucemicos ya. Mirá, son honguitos. Sin azúcar, todo sano. ¿Estás cargando? Son honguitos. Sí, sí, tiene... Rico la... Uh, Santi, está ahora con el polvito cagaste. Va a querer esto toda su vida. Es muy bueno. Qué raro esto. Ahora parece que tú dices cocaína en la boca. Tengo una rave en la boca. Una rave. Es espectacular. ¿Te gusta? Rico el honguito, Gumi. Porque se le siente un poquito el honguito. Sí, sí. Sí, sí. ¿Querés probar el honguito? A ver. El honguito. Creo que no es un honguito. Creo que todo lo que estamos haciendo ya no es legal. Impresionante. Esto es lo que estamos comiendo ahora. Oh, ¿viste? Sí, es muy bueno. ¿Y se le siente el gusto a un honguito? Es espectacular. ¿A qué hongo le sentí? Caramelo es espectacular. No, no sé, pero ese gusto más, tipo, terrestre. Es el hongo más famoso. ¿Cómo es este? ¿Cómo se llama? Silocivina. No, no, no. Ese para reír. ¿El shiitake? ¿El portobelo? El portobelo. El portobelo. No, Melena de León. Melena de León. Lion's Mane. Sí, Lion's Mane. Muy rico. Sí, muy bueno. Bueno, el último. ¿Qué probamos? ¿Ultimo? Una más, una más. Ya son las nueve de la mañana. Lo que vos quieras, Mario. Lo que vos quieras. Es todo bueno. Hay uno con manzana y kale. Es todo bueno. ¿Manzana y kale? ¿Kale le decís? Todo es muy famoso todo igual. Es porque los chinos son... No, esto no es chino, che. Ah, perdón. Esto es americano. Esto es con wasabi. Mexicano. No, wasabi no. Me va a arruinar la mañana. Californiano. Pero, ¿me puedo levantar a agarrarlo? Sí, claro, claro, claro. Fruit bites. ¿Bite de fruta? Sí. Mango, de vuelta. No, es tremendo esto, ¿no? ¿Y vos dices que todo nutricionalmente está bien? Bueno, eso es lo que dicen los fabricantes. Ok. Pero así es. Pero todo tiene pocas calorías. Todo pocas calorías, todo sin azúcar. Ya somos un infomercial. Todo veano. Es un programa de las doce y media de la noche. Qué delicioso. Otro reta que aparece a Marcela Brane, la famosa modelo. Salió la Oreo vegana. Ya está. La vi el otro día. Ya está. Te iba a traer una cajota, pero digo, no. Al lado. Dame la verdad. Eso parece un preservativo, perdón. Es que es un preservativo comestible. Es el preservativo comestible. Bueno, me dicen, mmm, querés. Y la chica te dice, claro, tener sexo. Y ahí cambiás de sobre. Y si no te dicen, no, yo sexo no. Por supuesto que no. Esto es un dulce. Bien, vamos a una tanda. Mientras nuestros compañeros dicen, mirá cómo están comiendo estos cinco sacados. Y les permitimos que vengan a testear uno solo de todas estas cosas. Tanda ya. Estás en Maldición va a ser un día hermoso. Por Vortrix. Y acá estamos pasados de dulzura. Pero aunque no sea dulzura, sentir dulzura. Pero sin azúcar. Claro, la dulzura quiere decir azúcar siempre, ¿no? La dulzura puede ser también la cara de Santi Ciri. ¿Qué tal? Santi, estábamos preocupados por tu barba raida. ¿Por cómo estás haciendo crecer tu barba? Me crece, me crece y me la afeito cada tanto. Todavía no cuento bien el adminículo como para recortarla y que no desaparezca del todo, ¿viste? ¿Se llama recortadora? ¿Recortador? Sí. ¿Y no pensaste en dejarte la larga larga? No, eso sí, quiero dedicarme full time a la programación. Lo haría, me levantaría un poco el respeto en la comunidad, pero no. Este, no, es complicada mi barba, porque es una barba tímida. ¿Pero con qué te afeitás? Tengo una recortadora, pero a veces se me va en la mano y me recorta de más. ¿Y no está para barbería dos veces por semana? Y no, barbería ya es demasiado metrosexual para mi estilo. Ok, entiendo, porque somos parecidos en eso. Pero sí, le pongo el regulador a la cosa, pero después con el regulador no me llega. Hay algunos que son fijos. ¿Ah, sí? Claro, entonces le pones, vas cambiando, como si fuese profesional, vas cambiando la altura fija. Ni pregunto, entonces, si depilación en otros lados no, vellos públicos, piernas. No, siempre algo tiene todo, tienes que estar bien ahí. Ok, sos de ir y recortar. Mantenimiento, una BTV clásica. Ahora hay una nueva generación que tiende a arrasar. No, se cortan todo. Yo he preguntado entre amigos y demás, yo un día me di cuenta que era el único que no se cortaba tanto. Ya somos dos. Pero bueno, ahora como estoy soltero, tengo que aprender esas cosas. Vos decís que, es cierto, en la intimidad en pareja, cuando estás mucho tiempo en pareja, te abandonás. No, pierde detalle. No te abandonás, pero pierde detalle. No, pierde detalle. Pierde detalle. Estás un poco más. Estás más en... Y aparte no hay sorpresa, no es que alguien te va a decir... ¡Eh! ¡Eh, papá! ¡Eso es desagradable! Bueno, quiero... ¿Querés cambiar de tema ya? Sí, sí, me parece que sí. Quiero cambiar de tema, perfecto. Quiero comentar algo que le pasó a mi madre. A quien conocimos el otro día. Y conocimos el otro día que vino acá y me acompañó. No, no, nosotros conocimos. Vos la conocías. Vos ya la conocías, creo. A mí también me... Me sonre... Ah, esperemos. Otro más que vino fumado hoy. Es buenísimo. La cantidad de gente que vino de porro, oye, este programa es buenísimo. Jueves santo. Este... Le pasó el otro día que la empleada doméstica, Bárbara, que trabaja en su casa hace muchos años, le manda un audio y le dice, señora, en mi barrio están pasando por todos lados con unas pelotas de aluminio y están escaneando los ojos de la gente. ¿Qué está pasando? ¿Es esto seguro? Le están pagando a la gente por mercado pago. Menciono que está mal porque ahora vamos a explicar por qué. Pero le mandó un mensaje como detallando que están por todo el barrio, todos los muchachos están haciendo asado. Estaba entendiendo que te podía preguntar a vos, ¿no? Claro. A quien lo sabía. Me llega el mensaje a mí y me dice, Santi, ¿le podés explicar qué es esto? ¿Es seguro? Y es... A mí lo que me sorprendió primero es que realmente ya está llegando a lugares de la sociedad que no son los habituales donde llega este tipo de tecnologías. Porque ya habíamos hablado, ¿no? Sí. De este Word, con lo que estaban buscando... Y hay mucha gente que pareciera se está aprovechando. Te dan 100 mil pesos por una plataforma que no es la que corresponde, en lugar de darte los tokens o la criptomoneda. Ah, ¿ya te están dando efectivo? Ah, ¿te dan efectivo? Pero yo creo que son intermediarios que se aprovechan. No quiero regalarlos. Están dando como 100 mil pesos, me dijeron. Entonces... Yo no te digo que te la chupo por 100 lucas, pero ya lo pienso un poco. ¿Me imito? Me quedo... Bueno, te toco, nada más, ¿eh? Me dice Bárbara que en su barrio hay asados todos los días ahora, gracias a estos muchachos, que son ni más ni menos que los muchachos de WorldCoin, que los hemos mencionado alguna que otra vez en esta columna y obviamente en el programa se ha cubierto esta noticia. Pero el fenómeno de WorldCoin es particularmente llamativo porque en Argentina es el país donde más crecimiento está teniendo. ¿Eso es por una política de la empresa de decir, bueno, miren, muchos pobres vayan por ahí, acá la guita es reina? Yo creo que cuando la empresa nace, yo conocí al CEO de WorldCoin, conozco a los fundadores, he hablado con ellos, me he peleado con ellos en redes sociales, el sector tecnológico ha sido muy crítico de este proyecto y le ha apuntado dedos a diferentes vulnerabilidades o riesgos que tiene. La razón por la que ellos arrancan en Argentina, arrancan de hecho en cuatro países, en Argentina, en Kenia, en India y en Indonesia. Lindo, lindo. Todos los lugares que me suenan por algo que tienen un vínculo, no sé cuál exactamente. ¿Cuál será el vínculo? Lindo podio. ¿Cuál será el vínculo? Bueno, el vínculo es que no hay leyes muy fuertes o no hay una cuestión muy restrictiva en materia de protección de datos. Si bien actualmente WorldCoin hace algunos escaneos en algunos países puntuales de Europa y empezaron a hacer algunas cosas en Alemania, por ejemplo, donde son ellos, originalmente arrancaron en estos países porque son países que están en una posición de vulnerabilidad con respecto a las leyes, son poblaciones vulnerables. ¿Qué leyes? ¿Las de privacidad, de la identidad, de la...? La protección de datos, el control de una base de datos, los riesgos legales que pueda haber si esos datos se te escapan de tu control y se liberan en internet. Argentina tiene leyes de protección de datos, pero no hay ningún tipo de precedente, muy poquito precedente de cosas que realmente lleguen a la justicia en esa materia. Y a mí me da como una sensación a veces esto de colonialismo digital, porque WorldCoin, primero la pretensión de llamarse moneda mundial. Sí, sí, sí. Tranquilo, muchachos. Tranquilo, vamos despacio. WorldCoin también tiene un World ID, ¿no? Identificador mundial, que es la aplicación, una especie de billetera donde hay un pasaporte virtual. Estoy a dos clics de aceptar todo, así que dale, buscame algo más fuerte. Y lo que tiene este tema de WorldCoin es que apuntan a ser, obviamente, un sistema de identidad global y un sistema de ingreso básico universal global. Que detrás de toda esta iniciativa está Sam Altman, el fundador y CEO de OpenAI, tal vez hoy el nombre más fuerte en el ámbito de la tecnología. El año pasado esta compañía, es una compañía privada, a pesar de este número así como medio público mundial, de World, que usan en todos sus productos. Es una compañía privada que levantó más de 100 millones de dólares el año pasado. ¿En base a qué promesa? En base a la promesa de... Bueno, ahí levanta 100 palos porque sí, es difícil. Es un tema picante. Mira, Edward Snowden decía que la madre de todas las batallas es la identidad. La gran vulnerabilidad que está siendo explotada en todos los sistemas que usamos a diario siempre es por el hecho de la identidad. Cuando un sistema falla, cuando un sistema se corrompe, es por ahí porque alguien te está suplantando la identidad, o porque alguien tiene tu password, o porque alguien tiene la forma de hacerse pasar por vos. Y este problema siempre tuvo una cuestión muy delicada que es ese fino balance entre la biometría, entre sacarte las huellas de los dedos o la huella, en el caso de WorldCoin, escanean el iris y te saca la huella a partir de lo que se ve en tu ojo. A partir de eso, la biometría lo que permite es cuestiones de que atentan contra tu privacidad. De repente, tu privacidad está en manos de una compañía que no es el Estado, o que no es una compañía que tal vez controla, o que no tenés real certeza de cómo controla y manipula esa información. Y el factor de la privacidad es algo extremadamente delicado. Y lo que hacen los de WorldCoin, que es interesante desde el punto de vista tecnológico, es armaron este dispositivo, esta orbe que escanea el iris, y la orbe lo que hace es efectivamente tener una huella dactilar de tu ojo, pero la guarda con lo que se llama con una técnica de cero conocimiento, un zero knowledge proof, que es algo que permite identificar que tu ojo es tu ojo, pero sin saber que tu ojo es tu ojo. De ahí, uno puede poner a pensar, el otro día estábamos charlando, que el apellido ya no va a tener sentido, cuando uno tenía un nombre y apellido, tenía una razón de ser, mostraba quién era tu núcleo, todo. Pero con el tiempo, el dato del nombre y apellido ya no tiene sentido, desde que somos un número en una cookie... Es una tradición feudal esa, es una tradición aristocrática. Entonces tengo que pensar que cuando esta gente hace esto, es porque está haciendo un gran empadronamiento humano, ¿no? ¿Hay otra cosa más, más que en esta primera etapa del gran empadronamiento humano? A mí me preocupa este empadronamiento humano, hay casi 5 millones de personas, 4 millones y medio, en Argentina crece aceleradamente. Pueden contar conmigo, a ver, le recuerdo. Tiene una gran cantidad de participantes que están suscribiéndose a esto, hay que cerciorarse cuando uno lo hace, esto es opcional, pero hay que cerciorarse, uno le puede decir a Worldcon, quiero que guarden el dato de mi iris o quiero que no lo guarden. Está la opción para decir... Por uno te damos 50, por el otro te damos 100. Fíjate, toma la decisión que te parezca justa. Uno puede hacer clic y pedir que no guarden el dato privado, el sistema se va a dar cuenta que vos estás dentro de la lista de registros, pero no vas a ver exactamente cuál de esos registros sos vos, eso es lo que permite la técnica de cero conocimiento, y a cambio te dan esta donación en tokens, este ingreso básico universal en tokens. Perdón, Siri, ¿y para qué le sirve tener ese registro sin que te permita guardar la idea? ¿Por qué querrían tener uno al azar? Ahí va. Bueno, creo que hay una cuestión muy, una línea muy delicada entre lograr un sistema que permita poder, por ejemplo, construir aplicaciones sociales donde puedas hacer votaciones, donde respetes la privacidad de la persona y que eso pueda servir para tener el día de mañana hacer elecciones usando este modelo de identidad. Por ejemplo, eso potencialmente se podría hacer el día de mañana. Por otro lado, es respetar algo que es muy de Occidente, en algún punto, que es el derecho a la privacidad, pero el problema que tiene esto, en algún punto, es que es difícil de auditar el registro. O sea, yo no puedo auditar si esas 4 o 5 millones de personas efectivamente son reales o efectivamente existen. ¿Cómo sé yo si, por ejemplo, el fondo de inversión que puso 100 millones de dólares no controla el 30% de las identidades y el día de mañana tiene la capacidad de voltear una elección sin que haya forma de auditar ese registro de identidades? Creo que es esta... En tecnología hace años, es la madre de todas las batallas, como decía recién, se busca estandarizar la identidad. Hace 15 años atrás, Facebook era ese gran repositorio de identidad. Facebook trató de normalizar la identidad de casi 3.000 millones de usuarios, que es lo que tiene Facebook actualmente, donde está el nombre, el apellido, la nacionalidad y un montón de data. Mientras mejor traquean tu identidad, más optimizada va a ser, por ejemplo, el targeting de publicitario. En el capitalismo de vigilancia moderno, mientras más sigue tu actividad el teléfono en base a los diferentes sitios, contenidos y cosas que consumís, mejor te arma una radiografía de quién sos y mejor te puede publicitar a tus intereses. Santi, y hay gente que se siente igual muy cómoda con eso, digo, que te estén ofreciendo lo que vos supuestamente querés. Pero, ¿qué problema le podría traer a una persona que entregó la información de su iris, digo, a futuro? Bueno, hay que ver qué es lo que va a ser, qué tipo de aplicaciones se van a construir con esta gran base de datos de WorldID. Hoy, pareciera, el primer incentivo es, hay un incentivo económico, la gente lo hace porque recibe los tokens. Quiero remarcar que es importante cobrar los tokens directamente en la billetera nativa de WorldID. No se dejen pagar, que alguien te dé pesos o que alguien te dé algún pago en billete normal. Se llama libre mercado, va, porque se me antoja. Pero bueno, que no jueguen con la desesperación de la gente, nada más. Están jugando con la desesperación de la gente. ¿Dónde estaban? ¿Dónde habían arrancado? Sí, en Recolita. Sí, la verdad es que ahora también incluso se han visto menores, han estado en universidades, han estado en lugares muy concurridos y se han visto también menores de edad haciendo esto, así que habría que fijarse que también que no... A ver, ¿por qué? ¿Que no tienen ojos? Pero en serio, es insuportable. Imaginás a los 15 a recibir 100 grupos de arriba. Mirá, Santi, ayer justo estaba hablando que por una necesidad que tenía, me empecé a fijar si había algún robot, algún algoritmo, alguna página, alguna API, lo que quieras, que diga en todos los lugares donde está mi correo suscripto. Al final también encontré una que se llama Mine. En Mine te dicen en todos los lugares donde está pagazo. En todos los lugares donde está. Sigue tu footprint, tu huella. Y, por ejemplo, cuando vos vas a... Este, que es la mía en este momento, cuando vas a Yale, por ejemplo, te dice el tipo de data que estás compartiendo. Financial, identidad, email address, credit o debit card, localización precisa, género, número de teléfono. Bueno, es ese... Ok, le ponen tan solo los iris. Sí, sí. Más o menos. Porque esto lo comparte después, esto está a la venta todo el tiempo. Y él, con todos sus asociados, comparte su cookie para dar todas estas cosas. Cuando algo es biométrico, no lo podés despegar de tu cuerpo. El día de mañana, hoy vivimos en democracia, estamos en una sociedad libre, tenemos la posibilidad de expresarnos en gran medida. Pero, ¿qué pasa si esto cambia? ¿Qué pasa si esto cambia? O sea, pareciera que no va a cambiar, que estábamos bien, pero la verdad que la historia... Que gane Corea del Norte. ¿Cómo que ganó Corea del Norte? Sí, ganó un poco. Si esto cae en manos de gobiernos totalitarios, en manos de gobiernos dictatoriales, en manos de gobiernos autoritarios, de repente, el hecho de que tus datos estén directamente pegados a tu cuerpo, hace que corras riesgo el día de mañana frente a una dictadura, de que puedas ser un perseguido político y no tengas escapatoria. Uno puede cambiar, como dice la película, de casa, de apellido, de un montón de cosas. Pero bueno, no podés cambiar de la huella dactilar que tenés en los dedos, no podés cambiar de la biometría que tiene tu iris. Y ese es el riesgo de la amenaza totalitaria si esto cae el día de mañana en manos non-sanctas. El otro día hablaba con un grupo de chicos que trabajaron en gobierno muchos años y me contaban, por ejemplo, que cuando entraron a China, al país, por vía diplomática, por una visita oficial que hacía el gobierno argentino, cuando se retiran del país, China, por una cuestión legal, tiene que borrar toda la data que había de ellos dentro de China. Y lo que sorprendió a estos chicos es que cuando el oficial les muestra la data de ellos que van a borrar, muchas de los datos eran capturas de fotos de la cara de ellos caminando por las calles de Beijing. Claro, pero allá China no tiene como un sistema incluso de punitivista social de que si no pagás algo, si tenés multa de crédito social, que se van marcando y habilitando. Está ahí su buen trato en redes. Claro, sí. Tienen un buen trato en redes porque saben que si putean a alguien o nos dicen una barbaridad, pueden llegar a no entrar a la facultad. Claro. Sí, sí. Eso y una disciplina social también. Es el crédito social. En Occidente existe, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene el credit score. El credit score tiene que ver más que nada con tu historial de pagos y de cómo va saldando la deuda. En China empezaron a llevar este concepto hacia actitudes sociales. De hecho, todas las cámaras que hay, la verdad que Beijing es una ciudad impresionante, muy moderna, muy tecnológica y tiene cámaras hasta abajo de la mesa. Yo nunca vi tanta cámara caminando por las calles de una ciudad como en ese lugar. Todas las cámaras hoy tienen sistemas de inteligencia artificial que están trackeando cada una de las personas que van caminando en todos los sistemas e identifica, por el solo hecho de reconocer las facciones de tu cara, quién es esa persona de las mil millones que viven ahí. Está bien, nos asombramos de China, pero Londres también está lleno de cámaras y solamente nos basamos en un hecho o en la confianza de organizaciones que estarán monitoreando que dicen, no, no, no están... No, 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 no están utilizando. No lo guardan. Y de golpe sale una ley de seguridad interior donde dicen, bueno, no, sí lo estamos haciendo pero solo lo ven dos organismos. Y vos decís, y papi, yo no sé cuánto trackeo ya tengo en el mundo. En Estados Unidos, cuando vos pasás en los aeropuertos, en los puertos, en todos los lugares de entrada de migraciones, tienen cámaras. Ellos dicen que a los americanos no porque tienen una ley que a los americanos no pueden registrarlo así, pero al resto de nosotros nos dicen que no. Es más específico, a los americanos no, así que indudablemente al resto sí. Incluso acá en Buenos Aires hay, por ejemplo, cámaras que tratan de prevenir el crimen en base a cómo la gente camina. En algunas estaciones de subte se han instalado estas cámaras que ven patrones de comportamiento de la gente y dicen que alguien está caminando sospechosamente, yendo de un lado para el otro, como tanteando a ver quién viene, quién va. La tranquilidad, que eso exista. Pasan los trenes y esa persona no se sube a ningún tren, de repente saltan algunas alarmas y permite preventivamente mandar a los policías. Siempre preguntamos a todas las madres y a todas las personas ¿estás de acuerdo con esto? Y sí, sí, funciona así. Entregás rápido. La privacidad la entregás rápido. Yo creo que esto, la vigilancia, la videovigilancia, la entregamos hace rato. En algún momento, hace, no sé, 10 años, empezó a decir, che, no puede ser que la cama, y ahora lo veníamos diciendo, hubo campañas donde se promocionaba la cantidad de porcentaje que tenías directamente vigilado y era algo como que te da seguridad. En definitiva, en pos de la seguridad lo cedés. Ay, sí. Ese es el famoso trade-off y como decía... Los padres le ponen a la ropa de los hijos. No, por eso yo... Es una discusión. Ya no te hablo de la policía. Había una famosa historieta de los años 80 que hacía eco de lo que decía un historiador romano que es ¿Quién vigila a nuestros vigilantes? Who watches or watchmen? Y ese es el gran tema que tiene que ver también con estos sistemas. ¿Quién, en el caso chino, donde de repente uno sabe, uno no sabe a veces, pero que está siendo observado permanentemente por el Partido Comunista, genera un poquito de temor en cuanto a los estándares de privacidad que tenemos en Occidente? En Occidente, la Carta de Derechos Humanos sancionada por las Naciones Unidas después de la guerra, en el artículo 12, declara y sanciona como sagrado el derecho a la privacidad, que es el derecho a poder pensar libremente sin tener que verse sujeto de ser perseguido político o perseguido por las ideas que uno tiene. Estos sistemas generalmente levantan mucha polvareda. Yo creo que la idea de WorldCoin tiene un componente muy interesante desde lo criptográfico que es esta idea de aplicar pruebas de cero conocimiento, pero despierta una polvareda de dudas. Más temores que agradecimiento. Despierta muchos temores. El hecho de que pague también, ¿no? Es medio clientelar. Claro. Es medio clientelar. Por eso estuvo muy bien cuando alguien dijo bueno, donar sangre no lo vamos a... No, no, no. No vamos a dar plata por donar sangre. Pero igual, el ejemplo que ponemos siempre, recordemos todo lo que entregamos para entrar a la cancha cuando se instaló lo de la FAPlus. Todo entregamos. Directamente todo. Donde está ese rígido, ¿no? Y eran datos y datos a una organización solamente para entrar a una cancha. Es que la gran frontera del mundo moderno va a ser la frontera de la identidad. Realmente, cómo somos identificados, cómo nos autenticamos en las redes. Piensen que hoy, por ejemplo, prácticamente cualquier servicio web tradicional, prácticamente a la hora de... Ya no escribimos un nombre y un password para cada website que accedemos. Accedemos usando la credencial de Google o la credencial de Microsoft con la que usamos para nosotros. Se pasó a ser el gran registro civil, ¿no? Es el verdadero gran registro civil de la humanidad. Que, bueno, habla también de la influencia, la enorme influencia que tienen las big tech americanas en todo Occidente, donde la verdad es que la Internet occidental es una Internet americana. En cuanto a, al final, quién corta el bacalao en el funcionamiento de todos estos sistemas. Europa está haciendo lo suyo, pero no sé si da basto, porque esta empresa dice, multa de cuánto, 2.000 millones. 2.000 millones. O sea, que te pongo 4 si ya los próximos 2.000 ya los tengo. Se dice que Estados Unidos innova, Europa regula y China copia. Ok. Yo ya creo que a esta altura China ya genera. Sí, China pasa al frente en muchas cosas, eso es verdad. Y en inteligencia artificial, muy fuerte. Bueno, Santi, gracias por esta vista de WorldCoin y por otro lado, hay más dulces. Ah, buenísimo. Ahí so vine. Llegó el momento del dulce verdadero, ¿no? Ya estuvo bien, creo que llegó el momento ahora ya de probar el chocolate de verdad. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Vos tenés suerte porque te podés llevar dos huevos de Pascua. Vamos. Porque tenés dos hijos. Chicos felices. Vos no tenés hijos o no te llevas huevos de Pascua. Ok. Yo tengo, yo tengo, está mi hija acá. Está su hija acá, así que él también se lleva. Ya volvemos. Qué holazo, qué lindo cuando te pasa eso. Todo el tiempo lo tengo. Siri, informate Siri. Esto es así. El mundo va por acá. No, pero Siri, sentate dos minutos. Por favor. Informate. Nunca más vengas acá desinformado. Qué dura la gente. Hoy es nuestro viernes, nuestro juércoles. Nuestro juércoles. Fue juércoles, sí, es juércoles. Fue juércoles y ahora es más juércoles. ¿Por qué juércoles? Por la semana que viene. Miércoles con jueves y la semana que viene no. Claro, pero lo que pasa es que recién mucha gente vuelve a laburar el miércoles, entonces por eso es juércoles. ¿Entendés? Es juertes. No, hoy sería juernes. Es juernes, hoy es juernes. Es jueves, pero es como viernes. Pero ¿cuándo vuelve a trabajar la gente? ¿Qué tiene? Pero no tiene nada que ver. ¿Hacés todo el fin de semana lo metes ahí? Yo te lo dije. Sí, sí, hoy no está bien. Bueno, mañana no venimos, no sabemos, música habrá. Qué sé yo, no es nada. No, puede haber que saber. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Repetición de cada programador. Hay repetición. ¿Y qué? ¿Nosotros cuál repetimos? Es el de hoy. Es el de hoy. No, nosotros repetimos el que Nacho decidió faltar. Ese vamos a grabar. Necesito acordar. Y también falta. Sí. No había olvidado. Vamos a repetir ese, que es el de Martín Bosch. ¿Qué afuera que estás, papi? ¡Qué lejos te veo de esta mesa dentro de un par de semanas! Todo me hace decir que tu tiempo se ha acabado. Todo me indica, todo me indica, y bueno, ¿qué querés? No. ¿Qué preferís? Que sea así, que de golpe te llegue como le llega a cualquier, a cualquiera de la industria de la televisión. Te le echaron como a, no quiero decir el número, pero mucha gente había echado. Pero mucha, cuando digo mucha, es mucha. O dejaron de, de prestar sus servicios. Bueno, así que, ¿qué preferís? Eso, que te lo hagas, que de golpe te llega un mail diciendo, Nacho, sos awesome world. No, sos tan bueno que sos demasiado para nosotros. Lamentablemente no. Y dejarte con nosotros y hacer, lo voy a escribir ahora. ¿No puede haber una tercera opción? Ahora voy a escribir esta opción. No creo que... Bueno, para que me abra un Word, nuevo. A mí me gusta Word, no me gusta mucho PDF. Porque prefiero escribirlo en un Word, darle formato y después copiar el formato y ponerlo en un mail. ¿Y Google Drive? Tampoco te gusta, ¿no? No, no, no quiero que esto quede en la red. Ok, voy a usar, acá ya podemos ir acá, vamos a usar un cuerpo 20 y me gusta la ADLM display. Estimado... No, no da para echarte esto. No, muy amigable. Estimado Ignacio. Sí, porque... Sí, sí, sí. ¿O querés que diga Nacho? No, 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 formalmente, si dice Nacho, no me hago cargo. Se da más formalismo. Ok. Señor Corral. Y Corral es minúscula. Minúscula, sí. Así queda claro de entrada. ¿A dónde va? El menoprecio. Ok, pero lo que sí, esto, por más que sea minúscula, se lo podemos poner así. Estimado señor Corral. Es una palabra. Punto. Antes que nada, esperamos que se encuentre bien. No sé si viste que, esto lo aprendí, nunca escribas, espero que estés bien. No. Hacés como que hablas en nombre de un montón de gente. Claro, exacto. Hace un montón de gente que está de acuerdo en pegar una patada en el orto. No es que me esté echando este hijo de puta. Claro. En realidad te está echando este hijo de puta. pero en plural. Pero te hace querer todo como estuvimos viendo. Ah, hubo todo un debate para esto. Hubo una decisión sola. Es un grupo. Esperamos que se encuentre, antes que nada esperamos, esperamos que se encuentre bien. No. Hasta ahora sí. comunicamos con usted para decirle que siempre ha sido un orgullo que trabaje para esta humilde empresa. Se viene el ascenso. Se viene el ascenso. Sus logros, su trabajo. Se viene el ascenso. Y el respeto de sus compañeros. El bono de fin de año. Solo indica que usted se merece un futuro mejor. Se dieron cuenta. Punto. Se dieron cuenta. Que nosotros no podemos darle. Ay. Ahí está. Pero no tengo otro futuro. Así que, con dolor, lo dejamos ir. Prescindimos de su servicio. Ya que una persona como usted necesita, aunque aún no lo sepa, aunque aún necesita, aunque usted no lo sepa, un trabajo muchísimo mejor. Pero no hay. Le deseamos, el tres oponio, le deseamos lo mejor para lo que viene, y ya extrañándolo. O sea, no puedo volver a poner un pie. Extrañándolo. Sí, No pase a despedirte. Legalmente cuenta como... Santiago. Sin causa. Santiago, Santiago, de recursos humanos, se comunicará con usted en breve para la triste despedida. Triste, sí. Sus credenciales y password... No tengo nada. Ya no funcionan. Yo no tengo nada. Tengo solo mío. Y el mail que... No se acerque... Tengo mail. ...a la empresa... ...a más de 200 metros. Pero pará, quiero a McDonald's, no puedo. Adiós. Listo. Uf. Fuerte, Fuerte. Sí. Esto es despido sin causa. ¿Cómo? Es despido sin causa. ¿Por qué? No, te estamos despidiendo. ¿Cómo que no? Claro que no. Los dejamos ir. No, 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 no. Los dejamos ir, es a lo sumo si yo hubiera pedido irme. Es que vos creo que no te estás dando cuenta que... No, 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 me pedí en ningún momento. No lo reconociste. No, sí, claro que sí. No lo estás viendo. No lo estás viendo, exactamente. Pero es raro, me doy cuenta si lo hubiera pedido. No lo pedí. O sea... La verdad que estoy hablando con un cadáver, no me... No, no entiendo por qué tengo esta charla con un muerto, la verdad que no. Pero el futuro mejor no está a la vista. Sí, pero igual no es ya, ya esto. La carta la tengo hasta que no la mande, no la recibiste. Si no la recibiste, no sabés que existió. Claro, aunque viste cómo te lo escriben. Pero un oyente quiere comunicarse con nosotros y cambiar de tema rápidamente. Ambiente laboral de miedo. Hola, Mario. Hola, Nacho. Hola, hola. Mirá lo que descubrí. ¿Qué es eso? Es Andy. Sí. Tiene FM. Mirá. Una locura, buenísimo. Loco que la agarre, ¿no? Bueno, acá estoy en mi día laborable porque me dijeron, si querés venir mañana, si no, no. Y fue como, bueno, si voy me pagan doble, no. Y si falto me pagan día normal, no. Bueno, voy. Así que bueno, en la vista hay que pagar el alquiler. No, entiendo. ¿Quién es Gaspi? Parece, sí, ¿no? Sí, 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 un buen personaje. Sí, sí, te encontré que, te puedo poner una voz, ¿te gusta que te lo diga esto? A ver, dame audio de acá, a ver si te gusta así. Es muy difícil. Yo no estoy escuchando nada, ¿eh? Porque todavía no te despedí. Yo no estoy escuchando nada. Ah, porque lo tengo que marcar. Antes que nada, esperamos que se encuentre bien. Mirá que bien que te lo dice. Nos comunicamos con usted para decirle que siempre ha sido un orgullo que trabaje para esta humilde empresa. Sí, gracias. Sus logros, su trabajo y el respeto de sus compañeros solo indica que usted se merece un futuro mejor. O sea, es muy lindo esto. Que nosotros no podemos darle. Ahí. Ponle, te voy a estar mejor. Así que, con dolor, lo dejamos ir ya que una persona como usted necesita, aunque aún no lo sepa, un trabajo muchísimo mejor. Le deseamos lo mejor para lo que viene y ya extrañándolo. No hay nada a lo que viene. Santiago, de Recursos Humanos, se comunicara con usted en breve para la triste despedida. Sus credenciales y password ya no funcionan. No se acerque a la empresa a IEMS de 200 en pies. ¿En pies me lo digo? Adiós. Mirá. Bueno, está bien. Sí, porque ella es de la sucursal. De la sucursal. De Panamá. Sí, sí. Bueno. ¿Una palabra, Nacho? No, como todavía no llego, no me voy a hacer cargo de esto, sino vendré con mi bufet de abogados. No tenés plata para pagar. Contamos con que no tenés la plata para pagar. No tengo ni bufet. Vas a tener un primo abogado pésimo. No tengo ni comida. Que nuestro bufet de abogado que sí tenemos lo destruirá. No tengo ni comida de bufet. Exacto. Eso. Nada, más lejos del bufet. Claro. Pero, por ejemplo, el programa de hoy, si llega a sobrar algún chocolate, un mango, un guas... ¿Te caíste con el de wasabi? No. ¿No te gusta? No, no me gusta el wasabi en general, pero no sé quién lo comió. Ah, ok. ¿Y manzana con kale? No. Eso le dice kale, Pola. No es kale. Yo digo kale. Sí, no sé cómo decirlo en realidad. ¿Querés poner una gomita de... ¿Cómo se llama? De fruta. Sí. Proba, Polaco. Sí. 60 calorías. Un triangulito. 60 calorías, un triangulito. No. Sí, 60 calorías cada triangulito. No tiene azúcar. ¿Vos decís que va a tirárselo así en la boca? No, debe ser todo el paquete. Ah, todo el paquete se hace. A mí me gusta la fruta gomosa. mucha golosina gomosa no me gusta. Tanto no. Entiendo que está bien para viejos, para jóvenes, para todo, pero yo estaré en un intermedio todavía que... Todo gomoso no me gusta. No, falta un poco de crocancia. Ingrediente, manzana, pera y mango. Todo junto. ¿Sí? Sí, claro, me di cuenta. Se siente cada cosa, sí, se sienten todas las notas. Apenas lo comí, me di cuenta. Famosos multifrutas. Cada una de las notas. Era una gomita ácida para mí. Claro. Pero muy rica. Los lobos que tiene acá atrás son más raros. Hay un gorila tirando un papel en un tacho de basura. Bien. ¿Qué significa eso? El gorila. Es de Manila. En Manila hay mucho gorila. Solo quién la puede comer. Claro. ¿Querés otra o...? Tengo, tengo. Acá. Sí. ¿Ustedes agarraron algo? ¿Qué agarraste? Te vi con las dos bolsas, te fuiste con las dos bolsas y agarraste todo. Agarré uno que eran los hongos. El dios hongo. Muy bueno. Raro. Claro, ¿estás comiendo? Ya lo comí. Después está con los amigos. Bueno, está bien. No, pero chiquito. Está bien. ¿Vos, pan, comiste algo o no? Preferiste... Todavía no comí nada, porque estuve con un ataque al hígado desde el lunes. ¿Desde el lunes ataque al hígado? Sí. Sí, no sé qué me pasa. ¿Qué suena? Alcohol. Ya te lo digo. No, no es alcohol. No, no es alcohol. Te cuento lo que pasa. El alcohol, tanto están en el hígado, lo empiezan a hacer graso y después empiezan a hacer unas cicatrices. Esas cicatrices se llaman cirrosis. Alcohol o frito, ¿no? Claro. Lo que le pasa a la cirrosis es esa. Son cicatrices en tu hígado, una cosa se vuelve dura y tu hígado no funciona. Bueno, puede ser. Igual hasta ayer me tranquiliza lo que me decís, porque hasta ayer estaba convencida que tenía dengue. Mi mamá me dijo, tenés dengue. Y yo dije, no, no puede ser, ni siquiera lo había pensado. Te digo los síntomas del dengue, así ya lo... Tranquilizado. Dolor de cabeza. Tenés fiebre, dolor de cabeza, pero lo que a veces parece que es muy localizado en el ojo. Dice que te das cuenta, puedes atraer los ojos. Dolor de cuerpo. Dolor de cuerpo, picazón, fatiga. Fatiga, picazón. Así estoy todos los días, picazón todo el tiempo. Me pica todo, tengo sueño y estoy fatigado. No, pero tengo más claro los síntomas del dengue que los del ataque al hígado. ¿Pero qué es primero? ¿La fiebre o...? Porque también decían que el hígado también afectaba. ¿Era uno de los síntomas del dengue o no? ¿Quién decía? No, no tenés que llevar por la tía. Lo leí en TikTok. No, TikTok no es verdad. No. Ya está grande para llevarte toda la noticia. No, pero me agarré un waffle para probarlo. ¿Cómo un waffle? Era un waflecito, era una... Sí, decía waffle. Una galletita de waffle miel, esa la probé. Sí, esa. ¿Qué tal estaba? Muy bueno. ¿Galletita de miel? Las cosas de miel. Es como si fuera una galletita, miel. Uy, quiero probarla. ¿Quieres probarla? ¿Porla con los trenos o...? O una es grande, puede ser, se puede partir a la mitad. Sí. Si no querían llenarse con eso, yo me llené con eso, estoy tratando de que ustedes prueben más cosas. Sí. Viejo, todos se lo toman a mal acá. Y viste cuando ya te soltás la mano, cuando ya soltás la mano, no tenés más aliados. Yo el mal clima laboral no lo generé yo. Sí, cuando no terminaste la... Ah, mira. Bueno. ¿Querés abrirla? No, 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 Por favor. Vi que... Guardia que tiene muchas migas, ¿eh? ¿Es el mismo que comiste vos? Sí. Qué raro, porque adentro no lo siento como crocante esto. Odio estas cosas. Es para comer, lo protegen como... Es igual que el sachet del shampoo. ¿Te acordás que estabas en el club y te habrías todo el... De todo menos... Para que no le entre humedad, me estaban diciendo acá. Ok, perfecto. ¿Mitad vos, mitad? ¿Es que vienen por unidad? ¿Mitad, mitad, mitad? agarragar. No, pero... ¿Cuánto protocolo, viejo? Ah, ah, está bien. ¿Qué? Esto tiene más manteca. No sé si es manteca o qué, pero tiene todo lo que está prohibido o creo que está adentro de esa galletita. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Mojadito en café, Sí, está muy, muy mielosa además. Sí. ¿Sí? Hoy no como. No, no, almuerzo no. Nunca almuerzo. Jamás. Bueno, los fines de semana sí. A ver, sí. Yo estoy listo para salir a la ruta. ¿Vos te vas a la ruta ahora? Sí, sí. Ah, te vas para allá, perdón. Sí, vino con la camioneta de esos que llevan japoneses a todos lados, está trabajando para un hotel, digamos. Un hotel, una organización para la cancillería. Una cosa de turismo. Sí, más o menos, sí. Y bueno, vamos con los chicos, la perra, todo. Sí, puede llevar a Robert, a Robert, sí, puede llevar a todo. Azul, una camioneta Mercedes azul. Sí, Navito. Mercedes Benvito. Y de acá le pegan para, levanto la tropa y salimos para Corrientes. O sea, y agarrás así, subís General Paz. Exacto, Panamericana. Panamericana, normal, Sarate, Puente de Sarate, Brazo Largo, complejo Sarate, Brazo Largo, Ruta 14. La 14. Y después de paso, antes de ir para Paso de los Libres. ¿Almuerzan en algún lado o no? No, iremos parando a medida que el más chiquito vaya necesitando. Me arro. Es una camioneta de transfer, directa más o menos. Sí, sí, trabaja en el aeropuerto. Se llama Polaco Tienda León a partir de ahora. Es una configuración 7 más 1. O sea, podría llevar... 7 pasajeros más el conductor. Ok. Y va sentado así o así? Así o en un camioncito? Estás un poquitito así. Ok. La caja tic, 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 acá? Mercedes Benz. Ah, automática. O sea, automática, pero con la palanquita de costado. Palanquita en la columna de dirección. Y Parkinson con botón en el medio. Exactamente. ¿Y a cuánto llega? ¿A cuánto te pide? ¿Cómo cuánto me pide? No, voy a ir a velocidad. ¿Levanta 200? No, no levanta 200, pero ir a velocidades legales. Sí, sí, pero ¿a cuánto? ¿Un 180 levanta? ¿Voy a decir que no? No creo, no, 170 y pico. ¿Pero cuánto trae ese? Tiene un 4 cilindros. No, pero 170 y pico, sí, sí, está cerca, 180, pero aparte... Y es picante, uff, uff, No, es un vehículo de pasajeros. Todos saben que hay un 180. No. Un pibito. Y a... ¿Y los llevas agarrados a los dos? Por supuesto, las sillitas están puestas. Hasta corriente, agarrado así, Dios mío. Y la perra también. ¿La perra también? La perra va con su arnés, enganchada a la villa del cinturón de seguridad. ¿Y cómo hace para controlar ese animal así? La etiqueta es... Va agarrado, no, va durmiendo, la perra es la que mejor se porta. Y cuando... ¿Chicata? Para esa ruta para que alguien me... Baja también la perra. ¿Y no se escapa? No, la tengo agarrada. Ah, bueno, bueno, me estoy preguntando, no tengo perro, ni tendría. No, no, la suelto, no, no, Por ahí, si hay un campito, la suelto un poco y... Ya hubo viajado. Sí, 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 Ya ha viajado bastante. Perfecto. ¿Mate? Mate sí. No, no debería hacerlo, pero sí. ¿Por qué? Bueno, no sé, tampoco habría metérselo en la nariz cada vez que está en un semáforo, igual menos me... Eso no, no corre el peligro a la vida. No, pero mate sí, mate sí. Mate sí, reconozco que sí. ¿Grande, enamorado de los mates de aluminio? Son limpios, se limpian fácil, no juntan... No el de jugador de fútbol. No, 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 el vasito, el que es como un vasito, como si fuese la tapa del termo, pero con interior de aluminio. Ok, ¿y termo grande? Normal, normal. ¿Van parando en la ruta y cargando? ¿Necesito un cargo de nafta para llegar a corriente o llegas con un tanque? Yo creo que debería cargar. ¿Y ahí cambias agua? Ahí decís, che, bajá y... sí, por las dudas carguemos otro termo. ¿Baño en ruta sí o baño en ruta no en las... Por mí, yo paro en cualquier lugar. ¿No esperás a la estación de servicio? Y todo varón y una mujer nada más. Si tengo ganas, paro y veo que no llego, paro en cualquier lugar. ¿Te da sueño en general la ruta? No, me divierte. No, pero hay gente que tiene que parar cada dos horas porque se cansa y para y refresca y vuelve. Es una persona que debería manejar entonces. No, pero es que, ¿cómo que no? ¿Podés manejar y que te agarre el sueño y que parás cada dos horas? Tomás un café y seguís. Cada dos horas no digo que se quede dormido al volante, pero hay gente que se cansa más que otra vez en las piernas. Mercedes-Benz tiene el cafecito, una cosa que te da lectura de ojos, pero el tiempo te avisa. Te avisa que según los movimientos que haces con el volante y los pedales... La extraño, Mercedes. Sí, sí, es entendible. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué más te puedo preguntar? ¿Hiciste alguna cosa así como muy pasada, Rosca, de fijaste las cuatro ruedas y están a 35? Trato de controlar siempre, pero no. ¿Sí o no? No. Trato de controlar siempre. Trato de controlar siempre. No, pero hoy tenés, los vehículos tenés, muchos vehículos vienen con indicadores hoy de presión de neumáticos, así que... Sí, casi todos ya lo tienen ahí en la puerta de... No, pero digo, en el momento, ¿qué presión tienen? Es cierto. Están monitoreando todo el tiempo la presión. ¿Qué presión si está antes de salir? Ok, perfecto. Te vas a llevar los dos, como se llama Pascua, no sé si... Sí, sí. ¿Se lo das ahora o el domingo? No, lo que sí le dije a Robert, me voy a llevar algo de esa bolsota que traje, que trajo para ir alimentando a las fieras. Yo no necesito darle azúcar a las dos personas que están acá. al más chiquito no, al más chiquito no, todavía no come esas cosas, tiene sus snacks saludables, este, pero el otro sí, el otro. Ya, ya, ya perdieron. Eh, en la ruta. Ah, sí. No, le voy a preguntar si necesitan algo de corriente. Eh, un puente. No, no sé, no, de corriente un surubino, no sé, ¿qué hay? ¿Qué están dando? ¿Cuándo te vas allá? Porque voy a marcar plantas, bueno, te voy a traer en vellú. ¿Para qué prepares? Ok. Pero me gusta. Y a vos también. Ok. Si querés, no te traigo nada. No, no, ¿qué? ¿Y en qué viene? ¿Cómo viene? No, eso viene armado, es un, tiene una textura arenosa, como si fuese una, una masa sablé. Sí. Antes de presionarla, o sea, que quede bien arenosa, y eso se guarda en el refrigerado. Sí. Y después, eso mismo, así lo tirás a la, a la sartén, y con el calor se termina uniendo. Entre el almidón de la mandioca y el queso y todo. No está googleando, no podés vivir jugando cosas. quiero ver los condimentos para ver si, si, si mi pareja lo puede comer. Ahí está. Sí, lo puede comer. Sí, sí, eso. Pero si no te iba a traer. Me dijo que sí. Tiene almidón de mandioca. Eso, eso. Bueno. ¿Lo puede comer? Sí, sí, lo puede comer. Lo vamos a traer con Roar, lo vamos a traer de eso un montón, para que todo el mundo coma acá. Dale, le traigo un bello. Veamos cómo está la encuesta, ¿qué vas a usar? ¿Vayabas por la ruta sabiendo de memoria o usás Waze para ver los... No, uso para ver, para no encontrarme nada raro. Pero... Ok, perfecto. Acá está la encuesta que hemos hecho, a ver si la gente usaba más Google Maps o Waze y vemos que Google Maps con un 69.9% es más elegido, por lo menos, entre la gente que ha votado hoy, que son 22 personas. Sí, una prima. 70 a 30, mirá. 70 a 30. Yo hubiera dado al revés. 113 votos, tampoco me paga. Sí, sí, sí. Y ahora vienen los indignados, ¿no? Y dicen, no, no, demos vuelta a él. No puede ser. Tienen los fandoms de Waze. El fandom de Waze. Exactamente. ¿Qué hora es? Faltan dos minutos para que sean las 10 de la mañana. no, no estoy como muy activo. No, 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 me cuesta engancharme en el día de hoy. La verdad que me cuesta... Te pedimos milículos por no hacerlo atractivo. Pero déjame contarte sobre si estás cansado de los ruidos molestos que vienen de afuera de tu casa. Déjame contarte o déjame preguntarte si no estás harto de todas las cosas que van sucediendo. Si estás cansado de los ruidos molestos que vienen de afuera de tu casa, Z Global Argentina te instalará las mejores aberturas de PVC de alta performance, Sierra Hermético Multipunto, Dove de Virio Laminado y más. Me justo puse en la casa de alguien esto y lo pagué. Con las aberturas de... Con las aberturas de Z Global te asegurás la aislación acústica que tanto estás necesitando. Los gritos y la música de tu vecino te están volviendo loca o en Z Global Argentina te ayudan a encontrar, a controlar todos estos ruidos molestos con el mejor servicio de aislación acústica. visiten la página que ahí está zglobal.com.ar o en Instagram hashtag también zglobal.ar ahí lo pueden encontrar. Mirá, Z Global era mi solución lo que estaba buscando. Llegó después. Sí, porque esto se lo hice allá hace un par de meses atrás. Bueno. También todo van a buscar intermedio. Está boludo. Sí, está haciendo. Trabajar un poco Nacho y me hablás sobre Haití porque el tráfico de armas aumenta aumenta la violencia. Y están encontrando un puente hermoso para llevar armas a Haití porque parece que están ávidos. La demanda está totalmente expectante de que la oferta sobre todo de Estados Unidos empiece a proveer las herramientas necesarias para que quienes están ahora en el control básicamente de todo el país que son las pandillas muchas de ellas lideradas por a quien ya habíamos conocido como Barbecue que era el señor Barbecue que había conocido ese apodo por que básicamente se consideraba que prendía fuego a las víctimas que acribillaba. Pero bueno, Haití claramente es un estado que está fuera de control en este momento. Todos los servicios básicos, escuelas, oficinas de gobierno, empresas, puertos, aeropuertos, hospitales están cerrando o están prácticamente cerrados. Esto tiene que ver con que hace dos semanas renunció el primer ministro después de que se disparara una ola de violencia en el país pocas veces vista sobre todo en su capital en Puerto Príncipe que todavía se desconoce cómo va a ser el Consejo Presidencial de Transición. Es decir, está totalmente descabezada Haití en este momento y gobernada de alguna manera o por lo menos la capital por estas pandillas, pandillas violentas directamente que están tratando de tomar el control de alguna manera del país. Uno de los desafíos que va a tener que enfrentar quien se haga cargo de Haití en algún momento es el tráfico ilegal de armas que estuvo fortaleciendo a todas estas pandillas ahora sobre todo pero también durante todo este tiempo. La escalada de violencia que se está generando por estos grupos hizo que se generara un éxodo total de la capital a distintas partes del país y ahora vamos a tratar de explicar cómo esto también puede repercutir incluso en Estados Unidos. la mayor parte de la violencia como decía se concentra en la capital según las estimaciones de la ONU la capital está controlada en un 80% por las pandillas es decir no hay ninguna fuerza nacional que tenga el control del territorio en este momento en ese país. Más allá de que no se fabrica armamento en Haití un informe de la ONU marcó que en enero había todo tipo de armas en Puerto Príncipe en la capital que eran desde pistolas 9 milímetros los clásicos rifles de asalto del AK-47 rifles francotiradores ametralladoras todas estas armas que están alimentando el aumento de la violencia vinculada a estas pandillas no hay una cifra exacta de cuántas armas se trafican hoy en Haití no sé por qué nadie quiere dejar registro de todo esto la verdad indignante pero un informe de la ONU calculó que en 2020 había un número estimado de medio millón de armas entre legales e ilegales en este país lo cual hace que sea una cifra altísima sobre todo por cantidad de habitantes que básicamente muestra la dificultad que tiene este país para llevar adelante una democracia de alguna manera son 11 millones de personas la que hay en Haití y que en el 2020 hubiera medio millón de armas hace que sea el promedio realmente alto el documento este especificó que se estaba introduciendo armamento y munición de contrabando por tierra por aire por mar desde los estados unidos florida texas georgia desde todos esos lugares llegaban las armas a haití las armas ilegales ilegales no del gobierno ilegales y lo que explican y las formas de importarlas por decirlo de alguna manera son realmente llamativas por ejemplo las escondían en contenedores entre donaciones de juguetes y ropas ahí llegaban las armas de hecho en julio del 2022 las autoridades incautaron mi papi quiere una ametralladora el chico quiere ametralladoras incautaron un cargamento de decenas de armas de fuego y alrededor de 15.000 cartuchos que venían desde florida en estados unidos con destino a una iglesia episcopal en haití es decir era un cargamento de donación donde estaban las armas escondidas lo que hizo la onu también fue identificar distintas pistas de aterrizaje clandestinas que en algún momento se habían construido con fines humanitarios después del terremoto del 2010 es decir tenían que hacer llegar la ayuda de alguna manera construyeron estas pistas pistas que ahora están completamente abandonadas con muy poca vigilancia y que las usan los traficantes para traer estas armas al país estados unidos por su parte prometió abordar el problema el año pasado el departamento de estado de los estados unidos aseguró que estaba planeando ayudar a establecer una nueva unidad policial para tratar de frenar el tráfico de armas hacia el país pero el tema es que si las cosas no cambian esto le puede repercutir a estados unidos negativamente porque la potencial emigración masiva que puede tener haití puede llegar a la frontera con estados unidos muchas personas van a terminar yendo a estados unidos de alguna manera si el caos total abre una crisis de refugiados en ese país no va a estar por las rutas terrestres donde están llegando los distintos migrantes de latinoamérica en texas sobre todo que es el gran problema que está teniendo el cruce del río grande de estados unidos durante estos últimos años sino que va a ser una especie de migración como la que fue la cubana que van a llegar vía marítima en distintas barcazas todo lo que eso conlleva todos los riesgos toda la mortalidad que conlleva cruzar el mar para salir de un país y llegar a otro de manera ilegal y que van a llegar directamente a las costas de florida es decir esa puede ser una nueva crisis migratoria que pueda afrontar estados unidos que de alguna manera le está repercutiendo en su propia contra más allá de la propia crisis y el caos total que está viviendo Haití Estados Unidos como el principal proveedor de armas ilegal a esta nación bueno también va a sufrir probablemente con esta escalada de violencia una llegada de migrantes que tratan de escapar de la desidia absoluta que está viviendo Haití en este momento Maldición va a ser un día hermoso por Vorterix Fin XXL se vive con Sushi Club disfruta de un extra de sabor con un 40% off en toda la carta a partir de tu segunda compra o visitando el resto únicamente desde el miércoles 27 al martes 2 de abril encontrate con un sabor diferente pedidos y reservas anticipadas en SushiClub.com puntual está bueno para aquellos que no comen carne de Viernes Santo de Viernes Santo jueves bien así que SushiClub.com.ar y haces la reserva y ahí te fijás si ya fuiste más de una vez 40% tac así de la nada que lindo ver eso están masticando ahí en el control no están comiendo nuestros huevitos de Pascua nuestro nada no no nada no se levantaron muy rápido las manos Mario eso que es es un huevo de Pascua porque tenés un huevo de Pascua cerca vos y ese de quién es es uno para todo a cada uno le trajeron un huevo de Pascua que grande robo y un ferrero así no veo bien parece chocolate bariloche chocolate bariloche ahí está y ahí está si robo ahí está donde son estos son de bariloche estos son de chocolates bariloche lo mejor de lo nuestro ok primera 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 tengo chocolate bariloche arriba para vos también ¿a dónde es arriba? bueno estamos arriba ahí afuera no te quise mostrar porque si no Analia nos reta que las marcas ayer me dijo basta de marca basta de marca si claro obvio obvio porque si no ya no venden ya tuve publicidad ahí hablo con Roberto le dicen chocolate bariloche es una marca es una es una marca porque este fin de semana se hace siempre en Pascua en bariloche está el coso del chocolate es el festival del chocolate o la fila del chocolate es ahora en estos días ahí estarán todos y que te parece si si es una marca tradicional la compró una empresa cordobesa una familia cordobesa era una empresa que estaba comprada por unos españoles que eran los de chocolate la casa la vendieron se fueron del país y la compró esta familia cordobesa Argentina la gente de palmesano coma bueno coma sano coma turrón palmesano mira me lo metió si si eh estaba pensando porque acá hacemos chocolate pero el chocolate es todo de zonas céntricas del planeta entre los trópicos claro y cada vez ¿compran la pasta de chocolate? ¿compran? no se compra se compra la semilla y después se hace manteca y licor de cacao se procesa ah se compra la semilla cuando sacan digamos esa cosa parece como un membrillo que se lo sacan adentro está lleno de estas semillas de estos granos y eso es lo que se vende eso no no eso se procesa y se hace manteca y licor de cacao pero se hace acá en la Argentina o en los lugares de origen no 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 todo de afuera claro acá que llega el chocolate ya cuando dicen en el chocolate belga imaginate no no claro ni un grano de cacao natural en Belga nunca en la vida vieron un cacao claro exacto lo que si lo refinan bien eso que hacen te mandan que acá manteca y licor de cacao un pan como si fuera un pan de manteca pero es un pan de manteca de cacao y el licor y vos con esa mezcla vas haciendo entre los cacaos le metes leche sacas chocolate con leche le metes mucha azúcar lo vas bajando o sea le metes grasa vegetal y cada vez peor entiendo que es ese chocolate que te queda grasoso en el paladar en el paladar cuanto más puro es una manteca que con poca temperatura se diluye y es parte del gusto ¿viste la galletita esa que probamos recién? la de miel la de quinoa la de quinoa es chocolate de primera exquisito va a haber escasez de chocolate en el mundo sí le contamos hicimos un informe acá que café y chocolate aceite de oliva todo se están acabando los recursos se están acabando los recursos pero falta mucho yo no lo voy a ver pero ya de viejo no voy a poder masticar vas a consumir pocos recursos conseguimos chocolate ya casi no me cae mal me chupan huevo que no haya chocolate me tiro pedos creo que voy a decir eso perfecto perfecto y le trajiste un huevito a cada uno uno a cada uno che nosotros no tenemos nada que ver con los que vienen ahí no te hagas amigo de los próximos que vengan vos empezás a ser amigo de todos y es muy difícil sí sí quedate tranquilo estoy tranquilo yo toda la energía la pongo acá el resto es una cuestión de amabilidad y de educación buen día buenas tardes te vamos a invitar a ver a Dante Gebel sí quiero decir qué pasa que entró gente del otro programa qué pasa quién está qué pasa quién está quién está que se ofendió a Aracus no no te puedo creer se ofendió se ofende muy fácil la verdad es un tipo qué pasa te lo presento te lo presento pasa pasa no puedo creer todo bien un verdadero placer justamente placer al micrófono maritón de queso fanático de tu huevo sonó raro sí sonó muy raro perfecto bueno ya está se conocen Mario lo abraza bueno dale un chocolate no te puedo creer no te puedo creer pero vos lo provocaste vos lo provocaste creí que no estaban escuchando te soy sincero no me olvidé que ahora se escucha todo en todos lados me había olvidado bueno qué hago ahora no le doy nada cuando salgo me hago el distraído y ahora no sé ahora fíjate no le saqué nada de lo mío yo ya estoy dando mucho de lo mío está bien no vos quedate tranquilo que te vas a empachar Mario ok esperemos que no esperemos que no pero no importa me tiran mi mamá me tiró al culito ahora ya desde que no me encuentran ni siquiera la espalda no me lo tiran más es tremendo el motor profano de Ferrari bueno eléctrico se quiere meter invertido con hidrógeno eso bien me gusta que estés informado ustedes saben que la patente la patente como justo había leído una cosa el avance de la electromovilidad viene motivado principalmente por nuevas regulaciones de los estados ya hay algunos lugares que vienen pidiendo que los autos con motores de combustión no circulen por ciertos lugares porque justamente la idea es bajar las emisiones eso ha llevado a los fabricantes a buscar nuevas alternativas y no solo a los fabricantes de vehículos masivos sino también a los exclusivos y más pequeños productores de modelos específicos como por ejemplo los deportivos en este caso Ferrari apareció así por ejemplo el uso de los combustibles sintéticos pero por eso no debería sorprender que una empresa como Ferrari con todo lo que significa dentro de la industria esté desarrollando un nuevo sistema de propulsión que la prepare para los próximos años pero el proyecto de la casa de Maranello que aparece ahora es tan novedoso como revolucionario es que Ferrari acaba de patentar un motor de 6 cilindros en línea invertido si boca abajo o sea totalmente al revés el cárter está arriba no tiene cárter pero el cárter está arriba totalmente al revés ahora vamos a entrar en detalles con doble sobrealimentación y que funciona con hidrógeno quien sabe si Don Enzo calificaría esto de una genialidad o de un sacrilegio se murió Don Enzo bueno por eso habría que preguntarle después en el más allá la principal diferencia del uso de hidrógeno como combustible respecto de un motor que usa nafta radica en que los gases tóxicos los dióxidos de nitrógeno los óxidos de nitrógeno son menores y los motores a hidrógeno producen agua como el principal producto de su ciclo de combustión hidrógeno más oxígeno agua si bien es cierto que debido al calor que se produce todavía dentro de la cámara de combustión hay algunas emisiones nocivas de estos NOX como se los conoce estas son muchísimos NOX claro son mucho más inferiores que las de un motor naftero convencional por el momento las patentes de Ferrari fueron presentadas en la Unión Europea y en los Estados Unidos con la particularidad que todas están acreditadas por un único inventor Fabricio Favaretto que lleva 24 años trabajando en Ferrari y actualmente ostenta el título de gerente de innovación de arquitecturas de vehículos y trenes motrices así que algo bueno tiene que salir de ahí el descubrimiento estuvo a cargo de la gente de Autoguid y suena más a una profanación proveniente de una marca que se enorgullece de la historia de sus motores es veloce la aspiración natural pero también pero eso se va a acabar el mundo el mundo tiende me parece que va a llegar un momento donde va a estar prohibido andar con cosas de tiro en humo por eso yo te digo es lo que suena ahora después vamos a ver las solicitudes no mienten Ferrari presentó además si no se prepara ahora para lo que va a pasar dentro de 10 años cagó no por supuesto pero está bien que vayan buscando alternativas pero yo te digo lo que suena ahora pero lo está juzgando de una manera Ferrari presentó esta patente lo primero que hay que decir yo creo que no entiendo por qué lo invierte bueno ahora ahora vamos a entender un poquito por qué pone un motor de lo que siempre está abajo arriba y lo que está arriba siempre cuando ves arriba ves la bujía hay distintas interpretaciones todavía es una patente no quiere decir que Ferrari esté fabricando este motor lo primero que hay que decir que a diferencia de muchos fabricantes que ven al hidrógeno como una opción para generar electricidad mediante una pila de combustible la marca italiana plantea el uso de este gas para ser utilizado dentro de una cámara de combustión como lo hizo BMW hace más de 20 años como lo planteó en realidad la idea y como también lo está haciendo Toyota actualmente pero las patentes de Ferrari muestran algo bastante más complejo si hay que creer en las presentaciones el motor parece tremendamente intrincado para empezar los diagramas muestran que las opciones tradicionales de Ferrari de V6 V8 y V12 han quedado en el camino por 6 cilindros en línea hoy lo más chico que tiene Ferrari es un V6 por ejemplo en la 296 que estuvimos viendo en imágenes hasta recién la elección de esta configuración es la que le permite dar el espacio para ubicar los tanques de hidrógeno a cada lado del motor un motor V6 porque se abre es una V que se abre entonces quita espacio dentro del vano motor como por la densidad del hidrógeno se necesitan tanques siempre más grandes es un gas que necesita mucho espacio para tener una cantidad que sea lógica para usar en un vehículo exactamente un motor V6 te ocupa más espacio un motor en línea va a ocupar menos espacio y por eso podríamos ir viendo un poco la foto que le mandé para entender un poco ahora sí mira la pieza 61 igual te digo las válvulas abajo los pistones por abajo eso es lo que está al revés o sea el cigüeñal está arriba cuando el cigüeñal en este caso está mirando el cielo cuando en realidad está mirando el piso el cigüeñal es el que termina haciendo la combinación de movimiento entre las válvulas y los los cilindros pero lo que están viendo es correcto en el resto de los motores que conocemos actualmente está exactamente al revés con el cigüeñal mirando para abajo esa es una de las grandes particularidades y ahí vemos cómo se se interpreta que hay una doble sobrealimentación tiene dos turbos tiene dos intercoolers y este lo que aparenta ser un sistema un generador eléctrico que lo que podría hacer creer que se trata de un vehículo de hibridación suave es decir un sistema con 48 un sistema de 48 voltios dentro de todo el sistema de propulsión se alimenta como les decía de una serie de asistencia y si bien por ahora solo se trata de una patente este diseño de la marca italiana resuelve dos inconvenientes que para muchos plantea el paso de la electricidad hacia la electricidad el primero y más importante tiene que ver con la solución que se prescindiría de grandes y pesadas baterías que le suman kilos a un vehículo y que en el caso de un deportivo eso es un dato clave el segundo que es más sensorial y pasional pero no por eso menos importante especialmente en un vehículo de ese tipo tiene que ver con el ruido al usar el hidrógeno como gas para combustionar el sonido del motor seguiría estando y eso en una Ferrari sería clave la explicación que dan algunos técnicos que leí en algunos informes sobre las patentes de Ferrari de por qué está invertido el motor tiene que ver con la ubicación de la caja de cambios la caja de cambios va unida a la parte más alta en este caso normalmente está en la parte más baja más cerca del cigüeñal esto estaría arriba eso le permitiría tener más espacio para diseñar un difusor de aire más agresivo en el sector trasero del vehículo y por eso la transmisión estaría arriba y no abajo es la explicación que esbozaron por ahora insisto es todavía una patente no quiere decir que Ferrari haya decidido fabricar este modelo tal vez tomen algunas soluciones de esto que se está presentando pero si es algo muy llamativo que Ferrari no digo que es llamativo que Ferrari se prepare para el futuro pero que tenga algo tan revolucionario tan distinto a lo que conocimos hasta ahora por lo menos llama la atención buen día maldición acá trabajando una fábrica de luces es un molde son luces LED huecos son los lentes wow me encanta su programa saludos gracias gracias gustó la fábrica de LED si yo tengo que arreglar un artefacto de luz no me está de qué tipo no los que son cables casi como si fuera el artefacto todo lo que es el eléctrico tiene cable no es un artefacto que está pegado al techo sino que sale el cable y tiene la bombita y cuando pone la bombita no prende ok lo primero que tenés que hacer es viste la de atrás de todo levantarle con un doblable de su palo si si bajo la térmica y levantarle que la que toca abajo que la chapita esté más arriba claro supongo que deben ir por ese lado puede ser eso o supongo que es algo que sabía o se desprendió algún cable de alguno de los último momento Erika Rivas cuestionó a Guillermo Franchella por el apoyo que le brindó a Javier Milet no me sorprende dijo que picado viene todo en un lugar raro lo dijo igual muy politizado muy politizado muy politizado a ver a ver que dijo a ver que le preguntaron y ella que dijo no me sorprende yo yo conozco como piensa Guillermo y si es un una persona que piensa de ese lado ¿de qué lado? ¿cuál es el lado? ¿ese? ¿o ese? no, es el allá el allá pero ella señaló hacia la izquierda viste que decir derecha es como es de de ese lado de ese lado hoy no está tan mal visto claro tampoco ni lo liberal ni nada solamente puedo decir esto o sea no me sorprende me parece que es ya dijo otra vez no me sorprende ¿no? es consecuente con con todo con incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación ¿es por eso? capaz tener con sus con las personas que lo que lo ven que lo que lo disfrutan como actor y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar ¿cómo es un actor? ¿a qué? ¡uh! quiero pensarlo se dedica un actor ¿no? y eso es algo que yo todo el tiempo pelié porque antes que nada cuando ves una nota así no está hecha para digital miren que dicen no te filmamos para digital esto no es cuídala claro cuídala la verdad que cuida el fondo acá pusimos una pared falsa para que no aparezca una puerta claro mirá lo que estamos haciendo cuando pasaron un montón de cosas incluso cuando salí del closet feminista me decían este cosas ¿no? y ¿cómo salí del closet feminista? y cuando se claro se reconoció abiertamente militante feminista ah ok ok porque el closet tiene que hacer su papel y listo ok me quedó claro todo ¿tiene que hacer su papel y listo un actor? ¿eh? o cumple un rol social por fuera de eso ¿eh? porque si no vos Erika no podrías hablar de lo tuyo ¿y el músico? ¿eh? 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 ¿qué escribe? ¿qué hacemos con Calamaro? ¿eh? que le gustan los toros los toros los toros le gustan a Calamaro igual últimamente la gente que le gustan los toros que le gusta también le gusta un Bukele bueno a Calamaro sí no sé si podemos generalizar pero los toros quedó ya en el fondo de Calamaro ya con vos decís que los toros los de Melo y con el abrazo fuerte que le hizo a Vox España quedó los toros como bueno está bien ¿pero es el único que abraza a Vox en España o es un partido con peso ya? no es un partido con peso entonces querido claro pero no tiene nada que ver y a veces que dije todo no dijiste nada no entiendo ¿qué querés decir? ¿a dónde vas? a dónde van ellos ¿quiénes son ellos? sabes muy bien quiénes son ellos los cucas ¿pero puedo no ser libertario y no ser cucas? lo bueno de este país me parece que cada vez es más general es más general pero antes no pasaba tanto en el resto del mundo es un poco más general tiene mucho que ver las redes pero viste como vas por un lado vas por el otro nunca queda claro le podemos poner un monto de duda a cualquier cosa y está bien me encanta no me quejo la división de la sociedad está en una cosa así no podés estar en algo intermedio no te digo en algo intermedio va por un lado y te caes directamente además con solo hacerte el indignado y sin aclarar mucho por ejemplo estamos hablando de no sé estuve con un taxista y me dijo tal cosa vos solo tenés que decir esto bueno los taxistas claro en su mayoría son indignito entonces son que son que bueno hay de todo bueno que mezcla pero con cualquier tema podés hacer esto la declaración de Darín dijo Darín Darín que sabemos las cosas que ha dicho Darín dice hace décadas que venimos de una decadencia décadas dijo y ahí bienvenido Darín te vamos a golpear pasá yo creo que dijo décadas se meto a todos claro quiero meter a todos no quiero hacer cargo a esto a lo otro ¿quién lo golpea? las redes eh sí sí bueno alguien que te chupe un huevo franche la era todo te chupan un huevo lo que dicen las redes a veces el presidente a veces las redes claro el presidente por las redes ¿por qué nunca nos nombra el presidente a nosotros? para bien y para mal que nos abraza o que nos escupa pero que no nos ignore y tenés que hacer vos un corte viral de algo o bueno o malo es que ahí no te atienden te atienden primero los otros sí y después no y tenemos que subir algo y te tiene que dar un like te tiene que dar un like o un retweet claro ¿cómo logramos? un like de mil leyes hay que robarlo en un tweet eso lo mira seguro y tenemos que poner algo no sé qué a mí no me ponches y tenés que decir algo no escribís uno vos ok no ya escribí uno y te pegó él no 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 ¿te sigue? no el que me tiene bloqueado que me di cuenta hace poco Alberto Fernández eh Aníbal mira Aníbal Fernández ¿no es que te bloqueó? pero hizo que yo no uso Twitter mira está bloqueado está bloqueado no sé por qué en dónde caí y algo habrás dicho de él no nunca bueno a lo mejor algo que hizo puede ser desde Río Turbio eh los yacimientos carboníferos puede ser algo que con que le digan la morsa puede ser con algo que por ahí puede ser por 70 mil cosas no por ahí alguna institución en la que estoy vinculado y ok nunca nunca que me estuvo metido Kilmes no nunca hice una nota de Aníbal en ningún lado creo que tampoco documento nacional de identidad dijiste algo de Nisman entonces aunque no lo crean todo lo que estoy diciendo estuvo Aníbal eh eh no Néstor Cristina no Macri Aníbal Alberto desbloqueame Aníbal y lo para qué lo querés ver querés que le digas yo tengo el teléfono no no va a ser peor va a ser peor no yo creo que ni sabe que me tiene bloqueado ¿quién? no porque a mi compañero a Nacho ¿a quién? no sé ¿cómo estás hablando? no manejo mis redes ¿qué estaba explicando ahí? es como dispararle a periodistas ya volvemos va a venir son las 10 y 34 en toda la República Argentina estamos por empezar nosotros nuestro fin de semana largo Borterix sigue durante todo el día de hoy con programación habitual hasta pan en la mano va a venir bien el día de hoy ayer vi que vino la faraona que va a estar la semana que viene el 4 jueves creo si no me equivoco de la semana que viene no es jueves la semana que viene es viernes viernes la semana que viene ok que 5 va a estar presentando su documental va a ser como una velada la velada de la faraona pero es porque la están velando no como la velada ah ok diva ahí sino como la velada de que está muerta pero que están velando a alguien que no está el cadáver ah pero eso un éxito un éxito en Twitch Martín Sirio Martín le está yendo muy bien un éxito lo consumo cada tanto vino con la camiseta de boca si pero pero que pero que se ha difundido muchos videos de él como haciendo canciones alentando a equipos con estando totalmente fuera de conocimiento de lo que es el fútbol ok le gusta por el look le gusta la camiseta de boca perfecto de que está hablando con nervio la primera vez te empieza a comer la cabeza porque aparte son cuatro maniobras o sea lo tenés que meter en cuatro maniobras ¿no eran tres? y te daban hay un chagüe una chuguita boludo quindimil la época de quindimil ahora no ahora ya hay un circuito y va a estar la semana que viene en borde y vamos a estar transmitiendo su velada la parte de su presentación una nota hay una nota que creo que se la voy a hacer yo se la voy a hacer yo se la voy a hacer yo delante de su público hay una alfombra negra al comienzo después viene todo eso y cuando termina invita a que vean su documental sobre que registró durante todo el tiempo en que fue cancelado como fue toda la campaña como le van como le van empezando a pasar los tuits como se lo van haciendo cuando se va interesante y él hablando y él hablando cuarenta horas tiqui 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 bien me gusta porque yo soy de boca papá boca 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 vamos boca a ganar esto fue muy bueno me encantó me encantó me hago amigo de riquelme de vuelta pero para esto es adidas adidas o es adidas trucha y es como benedetto ¿quién es leonor? no sé quién es benedetto la única benedetto que conozco es leonor muchas gracias yo saben que decía que era de boca cuando era cuando era chica y me preguntaban porque no podías no ser de boca entonces yo nada tipo tenía que decir que era de boca me la voy a poner chicos me la voy a poner porque yo soy porque yo soy muy bostera vamos vamos a ganar no es así no lo vuelvan a hacer nunca más mándenle una ya de river mándenle una ya de river lo hizo con varios lo hizo con varios después no sé si con river pero con san lorenzo creo que lo hizo sí pero está ardiendo también creo que se subió muy bien se subió muy bien primero a masterchef después a gran hermano creo que tiene un negocio con telefeba sí pero bueno pero si lo tiene no se nota porque hay crítica entonces yo lo consumo como si fuera el stream paralelo ¿lo ves? ¿lo ves? no cada tanto hay algunos videos en youtube que aparecen y me divierte pero la verdad que es una persona que sobrevivió al cancelado heavy sí y en el día de ayer mientras estaban en la mano también mandaban tweets diciendo ¿para qué invitan? qué loco que sigan con esa y realmente lo digo debe haber sido difícil también mantenerse haciendo el mismo tipo de humor que hacía antes por el que fue cancelado o sea es más difícil todavía y haciendo chistes sobre eso mismo él o sea debe ser mentalmente debe ser difícil poder superar eso y mantener y no cambiar y decir bueno de eso habla en el documental claro y no porque la sociedad me pide cambiar cambio la verdad en eso es admirable más allá de la verdad no conozco en términos generales qué fue lo que pasó y cómo salió de eso así que voy a ver el documental ok ¿lo querés ver ahora o lo querés ver cuando lo estrené? de morning privado y ahora no puedo no puedo la verdad que me gustaría pero no puedo ¿qué te quedó Robert? ¿te quedó algo para mostrarnos que te gustaría mostrar realmente? ¿qué dirías? no, no para nada Mario no, lo único que sí puedo decir que me vengan a comprar los huevos de pascua que me quedan en el negocio ¿y hasta cuándo te compran más o menos? no sé si notaste la luz que tenemos ahí ahora alucinante demasiada demasiado a mí me deja ciego ok abrimos hoy todo el día mañana no abrimos solo abrimos el depósito de logística el sábado abrimos y el domingo no abrimos pero yo voy a trabajar si tengo que repartir mercadería porque todavía queda ok mucha nos quedó no y quedó si estamos con el 15-20% todavía de stock ok es bastante con respecto a la pascua anterior está más bajo un poquito más bajo un poquito ¿cuánto te queda a esta altura el año pasado? ¿cuánto te quedó a esta altura del stock? a hoy 5% ah bastante hoy estoy en el 20% sí, sí estoy 15% abajo ¿y no se pueden guardar un año? no no se puede ¿y qué se hace con lo que intentas venderlo durante lo trato de vender ahora ya no después del lunes el precio cae mucho es muy estacional la temporada es muy estacional pero ahora que viene el frío bueno sí, sí lógico pero ¿no tiene una máquina para derretirlo y hacerlo y hacerlo de vuelta? claro y hacer los lingoncitos no rinde porque hay que desarmar todo el papel todo el cartón derretirlo es difícil en algún momento se vendía de alguna manera para que se vuelva a reprocesar pero hoy ya no ¿el chocolate vence a Robert? no, no el chocolate no vence el chocolate pierde cualidades cuando cambia de temperatura de frío a calor de frío a calor pierde cualidades que se pone como blanquito sí, exacto yo odio cuando saco mi chocolate favorito y digo ¡no! eso es porque tuvo cambios de temperatura y sale el azúcar hacia afuera yo quiero sacar mi propia marca de chocolate como Mr. Beast está perfecto viste Mr. Beast está haciendo una fortuna vendiendo el chocolate y hizo una fortuna de antes igual no, no ya lo sé ya lo sé tiene los medios cada vez que dice mi cosa llega y llevo un acuerdo ahora con Waldmar y un montón de cosas pero yo quiero sacar mi propio chocolate también está bien cumplido el sueño te quiero decir querés que te digo te digo mi la receta lo que me gustaría dale decime no mira eso es muy caro mejor que vayamos por acá dale podemos o no sí, sí perfecto y el que quiere sacar un alfajor Marian el de Dre Maray me tiene loco que vivo quiere hacer la misma quiere el alfajor y quiere el alfajor ay yo también quería alfajor pero si Mariano va a hacerlo pero vos que querías hacer pero lo hacemos todos juntos porque yo quiero ok podríamos hacerlo bajo una misma marca claro que tenga estas submarcas claro aparte él tiene una idea muy buena quiere 6 alfajores con 6 sabores diferentes mini alfajores con 6 sabores diferentes como si fuera una cajita de macarrons variada una degustación Nacho por ahí ves que sos brillante Nacho lo que te digo siempre sos brillante la indemnización se lo vas a pagar vos eh eh esperá yo lo quiero quiero que tenga un buen chocolate quiero que sea de gama media para arriba no quiero amargo o con leche a mi me gusta más con leche amargo tiene que ser ok querés que hagamos el tuyo Roberto no no somos el tuyo no 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 veo que que se vende más que se vende más ok no quería caer en esto que se vende más ok no lo que se vende más es con leche pero dijiste que querías de calidad para que sea calidad tiene que ser amargo con leche porque tiene mucha leche está refinado está procesado pero pará yo como uno muy rico con almendras que de leche si el de la vaca violeta no el come otro el come el de la herbe ya se pero el de la marca el de la marca violeta no es bueno el de la vaca violeta si que es bueno pero está bien que él haga su sabor está bien está bien que sea mediocre pero hay que hacer una reunión y tamaño que conviene más chiquito individual o que se venda tableta grande pregúntale a Mario que preferís Mario no bueno si te ofendés no no chicos tranquilos yo diría pequeñas porciones pequeñas porciones ¿cómo le hemos puesto Pergo ¿cuántos le dijiste Pergo Choc? Pergo Choc ok hay que robar eso está haciendo shingle ya querés un shingle si puse shingle para un chocolate llamado Pergo Choc pero no se empieza con el marketing que y depende es riquísimo si la pegas pero no hay producto y no importa si la pegas y le gusta a la gente después hace ese producto que tiene hambre después de fumar ah bien pensé que iba voy ahí voy a ver el segmento ese ah porque se cree que lo van a comprar pero pone fumar marihuana por eso creo que no no te lo deja pongo marihuana pero no va a dejar no lo pongas no bueno me va a decir que no y le saco marihuana 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 que tenga distintos sabores y uno tiene que ir por ahí dice viste ok eh lo está permitiendo no pensé que no tiene ningún tipo de de restricciones bienvenido te dice perfecto lo quiero con avellanas bien bien eso es distinto bien si me gusta con avellanas no ver otro que con avellanas no hay sin avellanas con almendras no hay con avellanas nada más solo avellanas avellana entera si bien ahí tiene que tener un gramaje alto para la avellana entera gramaje de que y el no puede ser pequeñas porciones porque tiene que ser alto por la bolita exacto ok ok bien la avellana perdón así tostada o caramelizada con sal por ejemplo no sé cómo se ponen los chocolates no quiero ponerle una muy gourmet quiero que tenga chocolate con leche y avellanas ok no 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 avellanas no es complicado chocolate con leche y avellanas no es complicado el partido de la pequeña porción te gusta más en barrita o cuadraditos barrita barrita bien para mí el tamaño ideal ve lo digo es el de shot para mí el tamaño ideal 35 el chiquito o el grande el 35 el alargado está muy bien 90 90 90 gramos ahora hice un negocio con shot tremendo tremendo salimos el miércoles con shot vos te metiste ahí nada salgo yo no no salimos nosotros a vender shot con una propuesta interesante tremendo negocio soy un genio se acaba de ir a la mierda mi pergochón no entiendo al tuyo no te dijo tremendo negocio me emocioné también tenemos que vender no es todo risa si vos sos feliz yo soy feliz no tengo ningún voy a mi primer jingle a ver veamos cuando tienes hambre y quieres algo rico pergochó está aquí siempre soy tu amigo un chocolate sabroso que te deja jajate después de fumar marihuana vente 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 pergochó tan delicioso y especial hasta que la merced te va a volar pergochó dulce tentación cuando lo pruebas ya no puede estar pergochó bien yo puedo hacerlo si no aparte es muy claro para el momento me deja la parte también para decir pergochó que el nuevo chocolate es para cuando fumas marihuana si si menos mal menos mal que estás cerrando el enacomi que ya no va a nadie que vas a poner publicidad lo que quieras si gochó solo en más melos si solo en más melos pergochó solo en más melos bueno deberías sacar tu exclusividad ahora con nosotros porque no sé si me quiero que me venda alguien que tiene semejante acuerdo con otros tenés razón pergochó alquíralo en todos los puntos de venta del país ok ok tengo este otro me dio dos distribuye más melos pergochó que está aquí siempre soy tu amigo un chocolate sabroso que te deja happy que te deja qué happy creo que lo haces acá lo de la marihuana fue muy explícito pensé que iba a tirar una metáfora porque el hombre se te vaya a volar pero yo dulce tentación cuando lo pruebas ya no puedes parar y un reggae no debería ser un reggae no quiero carlo a Adred que va a sacar su alfajor bajonero podés hacer una con reggae rápido sí sí es muy bueno me gustó el tema me gustó más estás para hacer jingle de más melos Robert ahora le voy a preguntar cómo lo hago muy qué estilo te gustaría vos cómo cómo lo haces me contratás a mí yo te cobro llame a músico le acabo de mandar toda la letra a una señora después un señor le pedí variación el productor el arreglador que te crees que es una que es una que es una que es una inteligencia artificial que te tira el jingle con cuatro datos escúchame así son los empresarios argentinos así son los empresarios argentinos entonces Gerardín te quieren hacer un castillo perfecto entonces mi chocolate con almendras blanco no almendras no avellanas avellanas perdón con avellanas lo podemos hacer acá en Argentina sí cómo no eso sí ok perfecto el color del envoltorio ya te lo hago no no alguien tiene que elaborar tu preferencia azul me gusta que sea como un azul azul francia como un azul francia azul francia pero como el oscuro que vimos recién de la blackberry es así y con letras doradas y viste el loguito de ese el loguito estaba simpático ahora ya luego ya te lo estoy dando querés tu cara en el querés que aparezca tu cara en cada chocolate mis ojos tus ojos bien que sea evidente que vos estás atrás de esta marca no es que se llama pergochoc bueno sí 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 y vas a tener mi voz y voy a hacerte un montón de programas de entretenimiento diciendo en el medio aprovecho para decirte que pergochoc se puede conseguir en todos lados no te parece esta más rica que la porquería viste que se tira contra los de Heinze claro uno para chicos puede ser un chocolini no chocolini para chicos chocolini para chicos si estás despedido Nacho me tenés salto en serio me tenés salto pará pará no lo cheques no es malo no es malo basta de defenderlo no pero esa estuvo buena no lo cheques no es malo no 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 es buena no lo cheques no es malo no que bueno pero no es malo no es malo a ver pergochoc que puede ser en rey esto en realidad te pone app beat latino puede ser un rey si 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 para calmar con su sabor delicioso nadie puede resistir después de fumar marihuana es lo que hay que pedir bueno no me fumar marihuana es lo que hay que pedir la combinación perfecta imagina playa si 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 bosques de carilo me gusta ponerse enloquecer enloquecer con cada bocado una explosión de sabor es el antojo perfecto para sentirse mejor tiene que venir bajón ahí por ahí pergochoc pergochoc el chocolate que enamora satisface tu hambre y te seduce ahora con cada mordida la felicidad es mejor que la del dengue entiende claramente que queremos vender algo si si me gustó pergochoc si me los podés pasar por mí no porque no porque no porque no no puedo ahora ya ahora viste ahora tengo que cuidar todo esto lo tengo que cuidar como oro pero así empiezo a desarrollar las ideas no podés bueno ok perfecto está bien como vamos a ser socio en esto me gustaría charlarlo arreglamos los porcentajes como vos quieras no hay problema ok quedate tranquilo perfecto y vos crees que ya para esta temporada no llegamos no no llegamos para la próxima para la próxima si quisiera hacer ahora una una golosina para el verano ¿en qué tendría que estar pensando? y para el verano tiene que ser una goma un caramelo se derrite el chocolate en verano entiendo entiendo un turrón un turrón puede ser una fruta disecada ey me gusta el turrón pergoturro no está malo pergoturro pergoturro no 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 está bueno te acordás que yo decía turrometro cuando estabas en la en el otro lado si bueno eh el pergoturro tiene además viste que acá tanto me dicen no porque pergolín y así listo ya con el turrón pergoturro ya está listo chupalo eh pero vos pergoturro le digo ah es la golosina es la golosina que más se vende en el verano el turrón está ahí dentro y está ahí está ahí sí 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 igual es una de las categorías que cayó mucho porque no tienen pergoturro todavía podemos hacer un lanzamiento simultáneo en tres mil puntos de venta en Buenos Aires pum ¿ya llegamos a hacer eso? sí cómo no eso sí pero tenemos que decir que no hay eso eso cómo se establece esa estrategia y empezamos julio cuando todavía no tenemos hecho hay que decir que eso no se consigue en rojas claro es lo que hicimos claro es lo que hicimos con todo y me acuerdo bueno voy a empezar a fabricar ahora pero ya digan que no hay pero hay un fino claro no hay pero digan que no hay hay un fino límite de publicidad negativa en eso ¿no? sí hay un fino límite tenés que ser vivo ajá no vos lo sos no vos lo sos vos lo sos ahí bueno eso lo sabés eso lo sé yo es más lo sé tanto de que ahora todo el mundo le sobre y le digo pará la máquina y no hoy hay que parar tiene que faltar ansioso si sobra está sonado es así igual tu rompa vamos a cortar y se pueden comerlo duro después después están en la rebaja de los cassettes en el supermercado 5 por 1 los cassettes por 1 no hay más nada no no hay por 1 dejá de llorar que te va 5 pagando 1 ah sí ahí sí nos vamos que tengas un lindo viaje tenés cuidado no hagas locura que Rota Mercosur está lleno de camiones sí supuestamente hay restricción pero bueno sí sí pero siempre uno el brasilero no entiende si te sobran lugares podés llevar gente yo dos yo dos te paga la nafta te cotizás el viaje no está bien mal dentro de 10 minutos en el regio en el regio ¿cómo se llama con el legio que está ahí el regio? el rayo el rayo ahí te levanta un habito azul nos vamos feliz Pascua para tu familia me dijiste que se juntan todos el domingo no una animalada cada vez menos cristianos es que se estaban quejando que cada vez se olvida más Pascua como un hecho religioso religioso y que además es un evento turístico en el mundo la semana santa como para en España ya están hablando de las congestiones de semana santa te recomiendan por dónde ir en semana santa en toda Europa y en Estados Unidos también se está volviendo algo totalmente ya lejos de lo que fue el momento es el momento más fuerte del cristianismo ya fue el momento más fuerte lo resumieron a conter huevo en el parque y siguen cantando ven sube a mi montaña acá te hacemos un shingle en 30 segundos que a recibir la nana del reino Jesús quiere llevarla sí años tengo yo también fueron los mejores difundiendo información pero no se actualizaron no se actualizaron la biblia y los cánticos estuvo bien pero volvemos el martes el polaco buenís sí 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 no me quedo una semana más corriente como corta perfecto estoy el martes te volvés el martes te quedás con nosotros vuelvo martes ok pam podemos contar con vos perfecto y male ahí atrás también gracias Roberto saludos a toda la gente más menos que tengan una linda Pascua Pascua para felices Pascua para todos ahí está como bien dijo don Raúl un abrazo